mucha calma ya el problema de investigación. Y para el problema de investigación, nada mejor que el árbol de problemas, que lo lleva uno como de manera ordenada a la definición de un tronco de problemas dentro de los cuales siempre hay uno que toca tomar decisión, porque uno no puede solucionar todos los problemas que ve. Entonces sí toca ser ya selectivo en un problema que uno quisiera contribuir a su solución, porque el investigador ingresa a su territorio de investigador y de investigación sobre la base de la humildad y de la ética, que son dos acompañamientos esenciales. La humildad porque sobre lo que uno se está parando, el piso que uno está en ese momento usando para iniciar su investigación, es un piso que otros han ayudado a construir, no es un que nosotros partimos de cero. Hay otros que han investigado y por eso es tan importante reconocer quiénes han sido los que antes de nosotros tocaron ese tema, en qué forma lo tocaron, qué aportaron y qué les faltó de pronto por tocar o cuál es la diferencia con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ese es el primer vestido que nos ponemos, el de la humildad, el del reconocimiento del otro. Y el otro es la ética, es decir, no vamos a ofrecer nada que no sea verdad, no vamos a posar de que descubrimos grandes cosas o que vamos a dar una lección de suficiencia teórica. No, vamos con la ética que es, vamos a mostrar exactamente lo que somos capaces de hacer para que avance la ciencia, en este caso las ciencias de la educación o la pedagogía o alguna de las ramas de las ciencias de la educación. Y por el otro lado... No estamos viendo su pantalla, doctora. Ya voy a colocar la presentación. Bueno, bueno. Entonces decía que ese tronco del árbol de problemas es grueso, tiene mucha cosa y por ahí transita una savia que es una savia que podría estar en estado bruto. Plantas. Y esa savia en estado bruto, lo que nosotros buscamos es precisamente darle el aspecto ya de conocimiento mucho más fiable, ya elaborado, ya en fruto. Entonces, de eso se tratan algo de problemas. Por eso, aparentemente es un ejercicio casi que escolar, diría yo. Pero es muy importante, igual para saber si el problema estaba desde la raíz, o sea, es de una causa profunda, o si el problema realmente es ya en la presentación, en la sociedad, en cómo se desenvuelve, en la aplicación de un fenómeno, de un hecho o de un conocimiento que no se ha aplicado bien y entonces no vamos a atacar al conocimiento, sino a la aplicación. De eso se trata. Entonces, por eso vamos a ir a... Quiero, primero que todo, escucharlos a ustedes. Una vez que los escucho a ustedes sobre cómo problematizaron y me presenten su arbolito de problemas, hago la presentación de cómo se concibe todo el proceso hasta el momento en que, por lo menos, escribimos el estado del arte. Entonces, y a unas observaciones muy puntuales sobre las tendencias en investigación, sobre los métodos, sobre los diseños. Entonces, yo les doy primero la palabra a nuestros aspirantes para que ellos expongan su árbol de problemas. Y hagan las preguntas que tengan que hacer. En orden, como quieran darse el orden, imagina. Jimena, que no la hemos escuchado, no sabemos cuál es el proyecto de ella, porque ya no se puede conectar la vez pasada, doctora. Ah, Jimena, entonces sí. Listo, muy buenos días nuevamente para todos y todas. Entonces, mi nombre es Jimena Bonilla. Soy docente de educación preescolar. Entonces, pues, mi proyecto va enfocado para trabajarlo con mis estudiantes. Tengo 25 estudiantes en un colegio oficial, en el Jaime Pardo Leal. Y el problema que me causa mucho interés es la adquisición de la lengua escrita y oral, alfabetización en preescolar. Entonces, en ese pensar de problemas, entonces, así más o menos lo jerarquice es como implementar una metodología desde la promoción para la adquisición de la lengua escrita y oral. También hay otros problemas, hay adyacentes que van de la mano, como la presión de las familias por iniciar a los niños y a las niñas en lectura y escritura, pero usando métodos tradicionales y ellos, es como ellos aprendieron, así mismo lo quieren enseñar a sus niños y sus niñas. También hay una ruptura entre la etapa preescolar y el inicio de la primaria. Y además a eso también ponemos que algunas maestras en mi área, por ejemplo, tienen ese impedimento para hacer innovaciones en esos procesos. Entonces, sí me he dado como a esa tarea de buscar nuevas maneras de hacer este proceso que no se atropelle los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, pues en este caso los sujetos afectados, pues serían, creo que yo más que afectados, beneficiados, los estudiantes del grado transición, bueno, este año están conviviendo en Jardín, el próximo año ya pasarían la transición del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, que queda ubicado en la localidad Antonio Nariño, aquí en Bogotá, Colombia. El ámbito escolar, pues es, el ámbito es escolar, es un colegio oficial. Causas, hábitos inexistentes de lectura y escritura en lo que… Perdóname, Jimena. Sí, señora. ¿Tienes ahí el arbolito? ¿Por qué no lo presentas, por favor? Ah, sí, señora. A ver, sí puedo compartirlo por acá. ¿Y se ve? ¿No se ve? Sí. Sí. Ay, perdón, acá yo corro un poquito acá. Acá. Bueno. Ah, ahora sí, ahora sí, gracias. Ok, entonces íbamos en esas causas, bueno, en el sector en donde yo estoy, pues realmente los grupos familiares no son muy dados a la lectura y a la escritura, entonces también cómo acercar a las familias, a entender primero que los procesos los vamos a hacer de otra manera y pues también cómo involucrarlos a ellos en este proceso tan importante que es para toda la vida escolar. Porque en ONCE vemos siempre cuando nos reunimos todos los maestros a ver cómo les fue, la queja siempre es la misma, que no les gusta leer, no les gusta escribir, ya es de más o menos en quinto de primaria, es la misma queja. Entonces uno piensa, pero bueno, entonces ¿qué está fallando? Entonces sí, empezamos desde los más pequeñitos para ir transformando esas prácticas pedagógicas. Bueno, también esos métodos de enseñanza tradicional, comparaciones entre el desarrollo infantil de los niños por parte de las familias, ¿no? Entonces es que entra al colegio o mi otro hijo o mi otro, o el primito, el vecinito, sobre todo vienen de colegios privados, pues las comparaciones son, dicen que en colegios oficiales no se enseña. Entonces ya hay un conflicto bastante en que sí lo hacemos, pero de manera diferente. Pero entonces también cómo hacer que en verdad eso avance, esos procesos sí avancen. Bueno, efectos negativos, no para todos los estudiantes se ha adecuado los métodos aplicados. En mi caso particular, digamos que he podido aplicar diferentes ontologías, pero a veces como que no todos llegan a ese objetivo final. Entonces en esta pandemia, tuve tiempo como para mirar otras alternativas, entonces he encontrado uno que se llama Palabras Mágicas. Es creado por la maestra Janine Viegas Pereira, brasilera, que viene con una gran influencia de Esther Grossi, Emilia Ferreiro. Entonces pues la idea es también empezar a aplicar ese método y también junto a la neurodidáctica, porque pues sí ya con todas las investigaciones que se han dado del cerebro, tener también en cuenta eso, ¿no? Cómo se va desarrollando el cerebro y cómo se puede ir aplicando este método, pues entre comillas, novedoso, aunque pues obviamente tiene influencia de otros anteriores. Bueno, efectos negativos. Ah, bueno. Bueno, lo que mencionaba, que tal vez para no todos los estudiantes, lo que uno hace en clase realmente llega a que todos lean. Entonces vamos a aplicar este nuevo método para ver si se logra, que por lo menos el 99% logre ese proceso de lectoestritura sin causar efectos de apatía o de odio hacia la lectura y la estritura. Bueno, otros efectos negativos es causar incomodidad entre las otras maestras del área, porque hay algunas que sí mantienen en que, pues en la forma en que lo llevan haciendo hace 20 años es de la forma correcta. Entonces a veces ese choque de mostrar formas diferentes causa incomodidad. Bueno, entre los efectos positivos, pues, implementar una manera diferente de hacer procesos lectoescritores, enseñar desde la emoción, sobre todo, que es lo que se dice en neurodidáctica, que pues uno no aprende lo que no ama. Entonces es buscar maneras diferentes de hacerlo. Y aumentar el interés de la comunidad por ingresar a la institución en donde está. Porque pues si bien que lo estamos haciendo de manera diferente, pero que los niños y niñas si avanzan, pues eso puede ser bastante beneficioso para nuestro colegio. Efectos posibles. Que los niños y niñas, pues, aprendan a leer y escribir en su etapa preescolar. Realizar una transición efectiva y afectiva hacia la primaria y generar, pues, nuevas conexiones cerebrales. Porque desde la neurodidáctica, pues, ya se ha visto que el cerebro sí se transforma durante toda la etapa de la vida y que no solamente usamos un 20% del cerebro, sino eso es un neuromito. Que uno sí está utilizando toda su capacidad cerebral. Entonces, pues, básicamente es como eso, doctora. Ahí, ¿cómo lo veo? Has nombrado a Emilia, a Ferreiro, a esta señora Pereira, que por supuesto es contemporánea. ¿Qué otros autores tienes? Bueno, de los antiguos, Vygotsky, Brunner, Yajet, obviamente. Y de las nuevas, Esther Grossi, sobre todo ella es en su metodología Yempa, Emilia Ferreiro y Yanis, y Yanis Viegas, como las que tengo por ahora. De los viejos no olvides a Luria, ¿no? Ok. Luria. Luria porque fue el neurólogo que inspiró de todas maneras lo de Vygotsky. Todos los... Luria. Ok. Todos los de el cerebro, los estudios de los rusos sobre el cerebro, están con Luria. Es Luria. Ah, bueno, también, en cuanto a neuro... la neuroeducación, tengo a Francisco Mora, español, de neuroeducación. Ok. Sí, señor. Entonces, tu... tu... tu tema, exactamente, me lo... me lo despliegas, por favor, el tema. El tema es alfabetización en prescortar. Alfabetización en prescortar. adquisición de lectura y escritura en niños y niñas de 5 años a través de la neurodidáctica con influencia de la teoría socioconstructivista. Ah, listo. Porque quería ubicar si habías colocado los 5 años o transición. Acuérdate que es mejor precisar con la edad, con el grupo etario. Incluso no solamente un año, no puede haber, porque hay etapas, ¿no?, de desarrollo que son muy parejas y entonces hay un... generalmente trabajar con grupos etarios te hace mucho más fácil el estudio, porque de pronto, si los pones en 5 años y tú en tu aula, de pronto llega un niño de 5 años y medio, ¿qué dices? Entonces, cuando le haga la ficha de observación, pues, en cambio, si miras las características de los niños de 5 a 6 años o este grupo etario, ¿no? Ah, bueno. Econin tiene una periodización muy interesante y casi muy aceptada que coincide también con los periodos de crisis de los niños, de su desarrollo, la crisis de los 7 años, la crisis de los 12 años, la crisis de los adolescentes, etcétera, y va marcando mucho eso. Es un buen referente sobre la periodización. Y, pues, sí, porque digo, es que es mucho más ligado como a los procesos de desarrollo de pensamiento, entonces no nos da una periodización más solvente para trabajar como en la investigación. Entonces, te sugiero eso, me parece bien que hayas colocado lo de la edad más que el grado en que están asignados. Ok, sí, señora. Porque el grado cambia en culturas, en concepción, alguna gente no entenderá qué es transición, para los países que tienen todo su preescolar completo, como que no entienden eso, porque hay preescolar o no preescolar, hay preescolar, hay prejardín, jardín y transición. Entonces, es mejor los grupos etarios, es lo que yo sugiero siempre para, ¿no? Ok, sí, sí. Y bueno, hasta ahí. Entonces, ¿tú dirías que los problemas, volvemos a bajarlos, por favor? Sí, señora. Tú ubicas los problemas en la enseñanza, ubicas los problemas en la familia, ubicas los problemas, miren, porque son, vas a atacar hábitos, tienes los hábitos, y ahí hay una teoría sobre hábitos. O sea, que te vas a meter en el terreno de desarrollo socioemocional. Pero yo lo veo más desde el afecto, más que emprender como la… estás mirando más la motivación, diría yo. Sí, sí, señora. Motivación o la automotivación, no sé. Atacas los… cuando digo atacar es que vamos a trabajar sobre, no que vas a atacarlos. Entonces, te metes con métodos tradicionales de enseñanza, o sea, como decía el doctor Sevilla en la reunión pasada, nos metemos ahí con los maestros, ¿no? Estamos hablando de quién aplica los métodos, porque los métodos están ahí. Sí, señora. Sí, son las variables independientes. Pero, ¿quién los usa? Entonces, ese es el problema, ¿quién los usa? Ahora, hay métodos que están muy bien usados y son malos. No son los más recomendados, por ejemplo, ¿no? Toda la escolástica y la repetición y la cosa y la disciplina y el susto y la… Todo eso también son métodos que hay personas que las aplican muy bien, pero el problema es el método en sí. Entonces, está el tema del método que tendría también que caracterizar a qué te refieres. Las comparaciones entre el desarrollo infantil de un niño a otro por parte de las familias. ¿Como causa? ¿La discriminación? Sí, sí, señora. ¿Te refieres a discriminación? Sí, podríamos decir que sí, sí, señora. En cuanto a que se dice que un niño más pequeño lee más que el otro, o que tiene un desarrollo más avanzado que el otro. Ah, ya. O sea, la no comprensión del desarrollo diferencial, de las diferencias. Bueno, entonces de aquí ya vamos a ver ahora cómo tendrías que volcar esto, vaciar esto en formato de anteproyecto. Y qué es lo que vamos a ver ahora, sobre cuáles son los elementos que deben tener en el anteproyecto. De momento tienes ahí planteado todo, porque los efectos, dices, por todas esas causas, es que los niños posiblemente no están aprendiendo bien a leer y a escribir, ¿no? Y realizar una transición efectiva y afectiva hacia la primaria, ese sería un efecto posible positivo. Generar nuevas conexiones. Ah, esos son los efectos posibles de un proyecto de investigación. Sí, señora. No de una causa, no de las causas. Lo que podría pasar. No para todos los estudiantes es adecuado el método aplicado, las incomodidades. Bueno, ahora vamos a mirar cómo puedes pulir más ese estado de problema, ¿no? Pero igual están ahí. Eso es lo que ustedes ven. Eso es lo que tú estás viendo. Van a trabajar con la enseñanza de la escritura o el aprendizaje de la escritura, o la enseñanza-aprendizaje de la escritura, o la adquisición del lenguaje. En general, o el lenguaje escrito, o el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es la adquisición de la lengua escrita y oral. Sí, sí, adquisición de la lengua escrita y oral. Bueno, acuérdate que hay un debate entre Chomsky y Vygoste. Entre Chomsky y Piaget, perdón. Para Chomsky, el lenguaje es innato. El lenguaje humano. Sí. Ya. Tiene un aspecto de innatismo, de capacidad. O sea, que no se adquiere, se desarrolla. Entonces, ahí hay un debate. Ya después te daría bibliografía del encuentro que ellos tuvieron. Todos los teóricos del lenguaje tuvieron para mirar este aspecto del innatismo o no innatismo, de la adquisición o no adquisición. Todas esas cosas. Te metes con un terreno tremendamente hermoso. Tiene mucho que ver con la filosofía del lenguaje. Tiene que ver con la psicología, con el desarrollo. Tiene que ver con todo. Pero también lo ha tratado mucha gente. Entonces, cuando sea, es un tema muy estudiado. Entonces, tiene que ser muy, también bien planteado para que lo que ofrezcas lo puedas demostrar, que lo ofreces con pruebas, ¿no? Que lograste algo. Porque hasta ahí ya vamos, es que tú vas a buscar una metodología de adquisición de la lengua, ¿no? Y entonces, la palabra adquisición ya te entra en un debate. Ok. Bueno. Casi todo el mundo, fíjate que habla de desarrollo. Tú te metiste con la adquisición, lo cual es una cosa absolutamente interesante. Bueno, entonces, gracias. Doctora, muchas gracias por todos sus aportes. Bueno, ahora vamos a mirar más cosas. Bueno, este, ¿no? El anteproyecto, ¿no? Bueno, yo también había escrito el objeto de estudio y el campo de estudio. Ah, bueno. Tú avanzaste hacia el anteproyecto, también me lo enviaste. Pues, aunque yo ya lo había enviado, pero luego con lo que vi en la clase pasada que hicieron, pues, no, me tocó reformar. Bueno, entonces, ya empezamos a cambiar. Déjame ver el objeto, entonces, de una vez, para que... Ah, sí, pues, a ver si... Porque la vez pasada nos detuvimos en esos objetos. Entonces, el objeto. A ver si es. Aplicar el método Palabras Mágicas de la maestra Yanis Viegas Pereira, licenciada en pedagogía experta en didáctica a partir de juegos, con la influencia de la teoría socioconstructivista, alternando la creación de material y estrategias para que los niños y niñas de 5 años puedan adquirir lenguaje oral y escrito de una manera adecuada a su desarrollo psicogenético, teniendo en cuenta que el alfabeto es un conjunto de letras y no un cúmulo de segmentos aislados. Pero sin olvidar que la emoción es la que motiva. Y como refiere el doctor Francisco Mora, solo se puede aprender aquello que sea. Bueno, en primer lugar, el objeto de estudio es una frase. Ah, ok. El objeto de estudio no es todo eso. Esto es todo, puede ser la introducción, esto puede ser parte del marco teórico, esto puede ser la historia del problema, esto puede ser todo eso. Pero el objeto de estudio es lo que vas a colocar debajo del microscopio o en la mira del telescopio. ¿Ya? Digo solo una frase en sentido, ¿no? Para indicarles que no es algo, no es una postulación teórica, no es un párrafo. Tiene que ser la presentación de aquello sobre lo cual van a investigar. Sobre lo cual, sobre lo cual. Vamos a trabajar sobre, en tecnología están inventando una nueva forma de telefonía, entonces, sobre lo cual van a investigar, me imagino serán los microchips, o sobre el chip, o sobre el celular, o sobre el teléfono. Pero es una cosa, una sola cosa. Es tu objeto de estudio. ¿Ya? El objeto de estudio puede ser complejo. En ciencias sociales no se puede decir una sola cosa. Porque pues, ciencias sociales implica mucho, es casi que siempre un contexto, un entorno, algo relacionado con, ¿no? No es solamente la inteligencia, por solita, sin saber qué. No es solamente el lenguaje, sin saber a qué se refiere. Porque estás hablando no de la hoja, no de la célula, no de la pared celular, sino que estás hablando desde personas, es de un proceso educativo. Entonces, por eso es una frase y no una palabra. Por eso es una formulación corta, pero que te dé la finitud del asunto. O sea, que sea la parte más pequeñita de la realidad que vas a observar y sobre la cual vas a trabajar. Y esa realidad, en el caso tuyo, es escolar. No solamente es escolar, sino que es de un grupo de niños con unas características particulares que son de 5 a 7 años, pero algo de ellos vas a trabajar, en ellos vas a desarrollar. Ese es el objeto de estudio. Entonces, tomenlo de más a Dios en cuanto al objeto de estudio. Guárdalo para otras cosas que te van a servir porque está muy interesante, muy bien desarrollado, muy redactado, muy bonito. Pero eso no es el objeto de estudio. Muéstrame, por favor, el campo. El campo, a ver si me quedo bien. A ver, doctora, dice, desde la educación y el interés profundo por ser parte de la transformación de procesos humanos, en donde a la par de la cultura, la diversidad, la construcción de conocimiento, la exploración constante por aprender nuevas formas de desarrollar y potenciar capacidades cognitivas, habilidades físicas, emocionales y generar bienestar en un grupo de estudiantes, se inicia una cruzada por orientar desde la licenciatura en educación preescolar el crear la necesidad y obligación de comprender cómo los cambios sociales, biológicos y ambientales han evolucionado, o en otros casos involucionado en las personas puntualmente, como el cerebro en las ciencias recientes. Entonces, volvemos a hacer un stop ahí. Ok. Y decimos que el campo es la ciencia o la disciplina o el área del conocimiento en donde tú vas a impactar o desde donde vas a trabajar. En este caso, arrancas diciendo la educación. Entonces, es la educación. El campo es la educación. El campo, estudio, la educación. En este caso, pareciera que está muy relacionado con la psicología del desarrollo infantil o el desarrollo del lenguaje en el niño también. Es decir, especificar, porque esto va a ser muy importante para el estado del arte, porque es donde estás postulando que vas a trabajar con esas disciplinas y que te vas a apoyar teóricamente en los mejores teóricos y vas a tener en cuenta los mejores antecedentes de esos campos de estudio. Desarrollo del lenguaje, sí. Desarrollo de los lenguajes. Sí. Por ejemplo, mi objeto de estudio, cuando yo estudié una lengua indígena, yo dije, mi objeto de estudio es la lengua piaroba. Pero no iba a ser solamente la lengua piaroba, porque yo no iba a tratar toda la lengua piaroba. Iba a ser solo el estudio fonético y fonológico de la lengua piaroba. Luego, mi campo de estudio iba a ser, no toda la lingüística, ¿no? La pragmática, no. Sí, iba a tocar, era un abordaje lingüístico, pero lo iba a hacer únicamente para las fonologías. Fonología, la fonología y la fonética. O entonces, mi campo de estudio era más la gramática, porque la gramática encierra todas esas componentes. Entonces, no sé si me entiendes con ese ejemplo. ¿Cómo el desarrollo psicogenético del lenguaje, más bien? Bueno, podría ser, pero es como para que te pongas tú misma tus tips y te acuerdes que el campo de estudio, no el campo de acción, que eso es otra cosa, que después el doctor Sisto les va a decir que el campo de acción también se lo pide, porque él también lo plantea desde otro punto de vista. Pero el campo de estudio va a ser desde la disciplina en que ustedes se van a parar y se van a soportar y van a darle el enfoque teórico, ¿no? ¿Qué disciplinas tienen que ver con tu investigación? Entonces, sí, generalmente casi todas las disciplinas. Ahí entra la filosofía, ahí entra la sociología, pero no, pero lo tuyo es muy centrado en el lenguaje. Entonces, tú tratarías también el desarrollo, tendrías una psicología del desarrollo porque vas a ver desarrollo del lenguaje en el niño. Y sobre todo tú que te metes con neuro. Normalmente la palabra neuro ya está metiendo cerebro, ya está metiendo ese tipo de desarrollo, entonces ya le tocó. Entonces, hay que meterlo. Bien. Y no hay nada más. O sea, nada más, nada más se escribe, nada más, no, 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 no. Borra, ok. Todo lo demás te puede ser pie, como te digo, para la historia. Eso sí cuando se vayan con la justificación. Ahí sí le meten todas las baterías y le hacen la historia del problema y cuentan y justifican. Pero por ahora eso es tu campo. Gracias. Entonces, vamos a dejar ahí. ¿Tienes pregunta de investigación? No, doctora. A ver, no mentiras, sí, a ver si es, sí, sí, sí. A ver, como para ir mirando y... Pues a ver. ...para los demás. Es que he escrito demasiado, doctora. Bueno. Sí, entonces hay que empezar a escribir menos y ser más puntual. Ser más puntual. ¿No? Bueno, porque ahorita no van a escribir la tesis todavía. Solo van a ser como la agenda de su investigación. O sea, el anteproyecto es una agendita de trabajo de lo que van a hacer. Las palabras exactas, como cuando ustedes dicen, vamos, se reúnen con sus niños y dicen, vamos a hacer la examen, bandera, primer punto, himno nacional, segundo punto, juzgamento a la bandera, tercer punto, la poesía a Girardot, a la bandera y a los patriotas, y por último, izada de bandera. Y eso es, ¿no? Va pasando cada uno a hacer su cosa, ¿no? Y no se salen del tema. O sea, el que dijo que él iba a hacer el poema a Girardot, tiene que decir su poema. Y no más. No dicen nada más. Porque no se puede, no se sale de la agenda. Esta es la guía de ustedes para la investigación. Tienen que hacerlo así. Es una guía muy puntual. Bueno, doctora, yo tengo acá como hipótesis, pues, obviamente en concordancia con el tema, pues es que es posible que niños y niñas de 5 a 6 años puedan adquirir procesos de lectura y escritura a través de la neurodidáctica con influencia de la teoría socioconstructivista. Ahí, sí. Ahí está muy largo. Sí, no. Y otro te puede decir, es posible que los niños de 5 a 6 años puedan adquirir procesos de lectura y escritura a través de la enseñanza de sus padres, de las planas y de la repetición de sus padres. También puede decir. ¿Cierto? Entonces, ahí es que poner el elemento diferencial. No es cómo se llame la cosa, sino cuál es la cosa. Aquí. Sí, señora. A través de la neurodidáctica entendida cómo. Ya, hay que decir entendida cómo. O sea, qué es lo que hace la neurodidáctica para que no quede poniendo solamente nombre. Pero eso lo miramos ahorita, en lo de las hipótesis. Listo, doctora. Muchas gracias. Sí. Te lo colocaba para que, porque otro dice, pero es que es posible adquirir. O sea, adquirir todo el mundo puede hacerlo desde donde quiera. Entonces, con que tú lo digas que es por desde la neurodidáctica, no hay nada diferencial. A que el otro también diga, sí, es posible adquirir. Y es posible adquirir. Es posible adquirir hábitos de lectura desde tal perspectiva. Pero lo que hay que colocar en la hipótesis es lo que me permita confrontar unas variables que están dependientes e independientes y unos conocimientos previos desde donde yo me paro. Dicen que no se pueden postular hipótesis si no hay un conocimiento previo sobre ese objeto. Bien, dejémoslo ahí. Gracias, Sandra. Gracias, doctora. Muy amable. ¿Quién seguiría, doctor? Quien desee. Ahí sí miremos, no sé si Carlos Ruález o Juan Carlos, ¿quién nos quiere? Porque sé que... Estamos en problematización, en el problema. Sí. Doctora, buenos días. Buenos días. A ver, ¿será que puedo seguir yo? Claro que sí, Carlos. Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Es que sí, ¿de qué ambos son Carlos? Hay un Juan y hay un Carlos. Y hay un Carlos, sí, señor. Vale. A ver. Ahí creo que sí se compartió pantalla. No, señor. Ah, sí, sí. Está sumergido en el mar, eres tú. Se está buceando. Se está buceando. Sí, estamos viendo la pantalla. Seguramente esa sea la suya. Pero no vemos, es... ¿Tienes que explicar la presentación? Está compartiendo pantalla. Ah, te toca mirar el cuadrito donde tienes... Marca el cuadrito. Ahí, cuando te ves que estás compartiendo pantalla, solo marca el cuadrito donde tienes la presentación. Ahí, ¿nada? Ahora, ahora sí. ¿Sí? ¿Lo están mirando? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, bueno, ahí hizo correcciones. Traté de definir el problema. Acá está el árbol de problemas. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Perfecto. Ya, listo. Entonces, traté de definir el problema. Yo tenía un estudio a partir de... de los conocimientos ancestrales de implementar una metodología de estudio hace esos conocimientos para mejorar la conciencia ambiental en los estudiantes y tratar de llegar a una mejor metodología. Bueno, en este caso, de la sesión anterior, se me dijo que tendría... que traté de centrar un poco más el problema. Entonces, no sé si está bien. El problema lo tome como falta de conciencia ambiental y modelos pedagógicos ambientalmente inadecuados. Las cuales tenían como causas el desconocimiento de la problemática ambiental mundial, nacional y regional. ¿Qué es lo que pasa? Considero que el problema ambiental lo estamos tomando desde puntos de vista erróneos, dado que no muchas personas conocen la real situación desde el punto de vista mundial, nacional y regional. ¿Qué quiere decir eso? Debemos entender primero toda la problemática ambiental a nivel mundial, ver la normativa nacional, de qué manera la nación o el Estado trata de... esa contaminación o la reducción de la contaminación ambiental y, por último, cualquier actividad o estrategia que tomemos debe estar bien contextualizada en el medio donde estamos nosotros trabajando y esa es la mejor manera de nosotros contribuir. Porque si bien es cierto, por ejemplo, para todos es claro que el reciclaje es una buena herramienta, es una buena actividad, una buena... no sé cómo decirlo. Bueno, es algo con lo que podemos aportar. No siempre ese reciclaje es el adecuado, no siempre está contextualizado en donde en la región o en la zona donde nosotros nos venimos desempeñando. Dificultad para plantear situaciones pedagógicas didácticas pertinentes a la comprensión de la problemática ambiental, lo que genera una descontextualización de las actividades de educación ambiental, lo que venía diciendo. En los colegios, pues, tenemos la costumbre de hacer, por ejemplo, el reinado del reciclaje, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, termina el reinado y los vestidos, si bien es cierto, los materiales son reciclables, no vuelven a ser reciclados o generan incluso mayor cantidad de desechos. Hay veces, como decía, la falta de contextualización. Queremos hacer una jornada de reforestación, pero no ubicamos bien las zonas donde podemos tener una mayor influencia. Entonces, sería entrar a contextualizar y darle una ruta más pertinente a este cuidado del medio ambiente. Por último, dificultad de incorporación del tema en el desarrollo curricular del PEI, la transversalidad y la apertura del mismo a las acciones ambientales de la comunidad. Tratar de lograr darle una mayor importancia a todo este tipo de proyectos que nosotros podemos desarrollar en el aula. O sea, creando mayor conciencia que no necesariamente tienen que ser actividades muy complejas, sino más sencillas que pueden traer más significancia en los estudiantes. Bueno, con estos problemas, entonces, con esas causas, definí el problema y definí los efectos positivos, negativos y posibles. Efectos positivos, desarrollo de iniciativas. Todos estamos tratando de desarrollar actividades y proyectos en bien del medio ambiente, aunque no lo entendamos bien, encaminados al cuidado del medio ambiente y respeto por el entorno. De cierta manera, sí estamos tratando de ir logrando que los estudiantes y nosotros mismos logremos, tratemos de interesarnos más en el problema, aunque no lo entendamos, pero que nos interesemos y tratemos de poner un granito de arena para solucionar esta problemática. Efectos negativos, la falta de información acerca de la problemática ambiental y su efecto en el entorno real del estudiante, lo que decía inicialmente, que no tenemos una buena contextualización, por lo tanto, no lo podemos tratar desde nuestro entorno, desde nuestro, desde nuestro, del lugar donde estamos desarrollándonos. En este caso, los estudiantes también saben que hay una problemática, pero no la han logrado visualizar en su entorno, no lo hemos podido explicar de la manera correcta. Pedagogías inadecuadas que carecen de significancia en el desarrollo de conciencia ambiental y pérdida del conocimiento de cultura ambiental. Pues no sé si estoy bien, pero sigo insistiendo en que la estrategia que quiero plantear sea en base a las tradiciones de las comunidades indígenas. Lo que pasa es que yo laboro en un colegio que tiene, es multicultural, tiene mucha influencia de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, y ha sido interesante explorar de cierta manera las creencias, las tradiciones que ellos manejan en cuanto al respeto del medio ambiente. Y dado el caso, y pues como estoy ahí en el departamento de Nariño, dada esa influencia, sería bueno rescatar todavía esas tradiciones. Pues ya le quité un poco de importancia como estaba, o el enfoque como estaba anteriormente, pero pues me sigue llamando la atención esa parte. Efectos posibles, el interés por el medio ambiente y su problemática y la falta de empatía. Bueno, el ámbito cuidado del medio ambiente y los sujetos afectados, trate de delimitar el problema o el objeto de estudio a los estudiantes de primer grado o de primaria. De acuerdo a las correcciones de la doctora con la compañera anterior, creo que la necesidad de delimitarlo más, ¿verdad? ¿Sería más o menos de niños de 6 a 7 años? ¿Doctora? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, te escucho, te escucho. Estamos escuchando. Sí, bueno. Sí, sería. Se sintió solo. Sí. Ahora, para aclarar un poquito eso de la edad, una cosa es que cuando se va a hacer un estudio sobre el niño, sobre el desarrollo, lo puntualicemos por edades y otra cosa es cuando se va a colocar el entorno en donde la población afectada por algún problema es un grado, los niños de grado décimo o desde donde se va a hacer la investigación sí se puede poner el curso de grado porque es como la precisión más tiempo espacial, digamos, ¿no? Ya. que en cambio cuando se va a hablar de desarrollo del niño, de desarrollo de una facultad del niño, de unas características psíquicas o algo así, ahí sí es muy importante o biológicas, es muy importante colocar la edad biológica. O sea, que en este caso estaría bien primer grado de primaria. ahí no te afecta, ahí no afecta porque tú estás diciendo que están afectados los niños de primero porque es así, hay un grado en el cual ese aspecto es el que tú piensas cambiar. Ah, ok, vale, listo, bueno, entonces, ya cambié, el tema de investigación sería propuesta pedagógica para el desarrollo de conciencia ambiental perdón, con enfoque biocéntrico en los estudiantes de primer grado de primaria. No sé si está muy general o tengo que especificar en algo más. No, en cuanto a problemas, está bien. ¿Tienes tu propuesta de anteproyecto? Sí, a ver, entonces, démoslo entonces. Tienes a ver la, 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 ¿Sí lo miran ahí? Sí, sí se está viendo. igual que la compañera anterior como que está también muy extenso, ya es la costumbre de presentar los proyectos de esa manera. Se nos fue muy largo, se nos fue muy largo. O sea, siempre uno como que contextualiza cada parte, por eso, ¿no? Bueno, el tema, igual, propuesta pedagógica para el desarrollo de conciencia ambiental con enfoque biocéntrico en los estudiantes de primer grado de primaria. La primera. Si ves que ahí es muy importante que quede primer grado de primaria porque es en el grado que tú vas a trabajar. Ah, ok. Como grado, como espacio. Sí, acá en la parte del objeto creo que todo esto contextualiza. De acuerdo a la corrección de la compañera, yo diría que mi objeto sería esto. La presente investigación propone la creación de una estrategia pedagógica que aborde la enseñanza de la educación ambiental para el desarrollo de conciencia ambiental en los estudiantes de primer grado de primaria buscando una evolución de su conducta y comportamiento frente al cuidado y respeto del entorno en el cual se desarrolla, además de lograr un reconocimiento y reconciliación con su historia cultural. Claro, entonces te sobran algunas cositas, pero sí, vas a trabajar sobre educación ambiental, sobre pedagogía, ¿cierto? Ajá. Para la educación ambiental y en un grado específico, ¿no? Ajá. Es muy puntual. Ese es tu objeto. O sea, ¿ahí estaría bien o habría que...? Ahí está. Sí, hay que quitarle más cosas, pero ahí cualquiera ubica tu objeto, pero tu objeto es, no el campo, fíjate que el campo es educación ambiental. Ya. El campo, el campo disciplinar. Ya. O sea, pero ahí entonces... El campo de conocimiento, vas a trabajar desde educación, que eso tiene toda una teoría, ¿no es cierto? La educación ambiental. Pero entonces, tú vas a trabajar sobre lo mismo, educación ambiental en estudiantes de primer grado de primaria. Ajá. Sí. Y la parte de buscando... Conciencia, más que todo, conciencia ambiental. Tu objeto de estudio es más la conciencia ambiental, porque ahí vas a definir después, ¿qué es conciencia? Y todo el tema de lo que es la conciencia, o sea, el razonamiento sobre eso, la internalización sobre eso. Sí, obviamente la idea es hacer... Todos los componentes de lo que es una conciencia ambiental, ¿no? Pero sí lo que, evidentemente, vas a trabajar sobre conciencia ambiental. Ajá. Ya. Desarrollo de conciencia ambiental. Desarrollo de conciencia ambiental. Esto que... Ya. Ya. Y ahí metiste de la vez el campo, ¿no? Pues sí, se me metió ahí también, eso estaba bien. Es pedagogía y es educación ambiental. Ajá, ya. O sea, tiene dos disciplinas ahí, tiene casi tres. Pedagogía, el campo es la pedagogía, o sea, tienes educación ambiental, estás con pedagogía, que es aparte, y estarías también con... Desarrollo de conciencia ambiental. Sí, sí. Ya, vale. Ahí no habría problema, o sea, se la podría dejar estructurada de esa manera con esos tres componentes, el objeto, o me centro en el desarrollo de conciencia ambiental. No, el objeto es el desarrollo de conciencia ambiental. Ah, ok, listo. Se lo tengo claro ahí. Vamos al campo, entonces. Igual... El campo, también te fuiste a fondo, a por el campo, ¿no? Sí, creo que esto haría parte después de la justificación, yo creo. Claro, 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 sí, está bien. Pues acá no sé, acá no sé si de pronto me parece pues útil estas partes ambientales. La educación ambiental, donde aquí dice, de acuerdo con Lemus, la educación ambiental es la clave para salvar el planeta, pues contextualiza un poco. Después Martínez, la educación es un instrumento instrumento. Eso es todo, eso ya es, tú estás ahí ya como en estado del arte. Ya, listo, entonces vamos... Estás mencionando ya tus autores, de los cuales vas a tener en cuenta, los que has mirado, también lo puedes ver en antecedentes, puede ser historia del problema, pero antecedentes quiere decir qué otros han estudiado esto y ya tú te metiste con eso, está muy bien. Ah, vale. Eso todo en el problema y en la historia del problema y en el problema y en la introducción, porque también hay que hacer una introducción en la cual cuentes todo eso, ¿no? Muy bien. Vale, listo. Entonces acá quedaría, pues igual, sería interesante poder explorar el comportamiento de este grupo de individuos, pues tocaría corregir para hacer referencia a los estudiantes de primer grado de primaria. Después de haber planteado, perdón, toda una estrategia pedagógica que busque fortalecer los procesos de percepción sobre su contexto socioambiental por medio de la reflexión y la acción con el fin de que visualicen sus realidades desde nuevas perspectivas y establezcan nuevas formas de relación con su medio ambiente y teniendo como base las herramientas técnicas y actividades que se desarrollen a partir de las historias, cuentos y leyendas ambientales que las comunidades indígenas han conservado con el fin de inculcar el respeto por el medio ambiente. Si todo eso, fíjate que es justificación. Ya. Ahí sería algo más como en el objeto, como tengo en el objeto, con pedagogía, la educación ambiental, la conciencia ambiental. El objeto es sencillamente, el objeto de estudio ya es desarrollo de conciencia medioambiental, ¿cierto? Esa es todo el objeto de estudio. Sobre eso vas a buscar bibliografías, sobre eso vas a buscar teorías, sobre eso vas a mirar cómo la cambias, cómo es que está actualmente, hacia dónde la quieres llevar, cuáles son todos los problemas. Pero es sobre desarrollo de conciencia medioambiental. Y es esto, es ese que vas a mover para allá y para acá y si tienes una hipótesis sobre eso vas a mirar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Ok. En el campo entonces, ahí ya lo defino como tal, conciencia ambiental, perdón, educación ambiental y ¿o serían los tres? El campo de estudio, el campo de estudio, o sea, la disciplina, lo disciplinar, el campo del conocimiento, el área de conocimiento, ya hemos dicho, vas a tener que ver, está sobre la pedagogía porque propones una pedagogía para el desarrollo precisamente. También vas a tener que ver con educación, evidentemente, pero no cualquier educación, me pones el apellido, educación en el medioambiente. Ambiental. También es una línea de investigación del doctorado, me imagino que será de pronto. Sí, esa es de medioambiente, es la línea. Sí, esa sí es la línea. Y ya de ahí para allá hay otras disciplinas con las que te vas a a ir encontrando, especialmente con todas las teorías acerca del medioambiente, ¿no? Vale, listo. Es la biología, nada más ni menos que la biología. Listo. Los ecosistemas, cada cosa que vas encontrándote, eso hace parte de tu campo del cual te vas a mover. No puedes hablar de medioambiente sin hacer un reconocimiento, también al tema de la naturaleza, de la biología, de qué es. Las ciencias naturales, sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu disciplina? Química. Sí. Y dijimos que eras tú de ciencias naturales. Ciencias naturales, química, sí, sí, señor. O sea, estás en tu disciplina también. Sí. Pues en el campo está tu disciplina y está tú, 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 las, las otras ciencias que han acompañado la labor educativa que son la pedagogía y las, y en este caso la educación ambiental. Ok, listo. El cuidado del medio ambiente. Aquí tocaría reestructurar el campo. Vale, listo. Y, por verlo muy preciso, el, el, ah, dígame. Los objetivos, el tema, los objetivos, el, el objeto de estudio y el campo son muy puntuales. O sea, ellos no, casi que no llenan un párrafo. No. Son, son frases muy cortas, son enumeraciones, son, son ítems, ¿no? Muy, muy cortitos. Ok, no, casi, pues esto es justificación y problema. Sí, has escrito harto, es que han escrito harto. Y eso está bien, porque de todas maneras les, nos pone a, a recortar un montón de, de, la costumbre de mi área, que pues todo debe estar. Bueno, objetivos como tal, como dice, puntuales, no sé. Objetivo general, desarrollar una estrategia pedagógica con enfoque biocéntrico que permite desarrollar conciencia ambiental a los estudiantes de primer grado de primaria, pues, lo que es el tema, ¿no? Ya, objetivos específicos, identificar las creencias, saberes, conocimientos y prácticas ancestrales con enfoque ambiental de las comunidades indígenas de la región. Ah, bueno, entonces tú tendrías que colocarle, desde la introducción, si vas a predicar de lo indígena, y eso va a estar de, como un componente de lo biocéntrico tuyo, que sí me suena, que lo planteaste la vez pasada, sí tendrías que plantearlo desde el comienzo, incluso desde el tema mismo. Dejar sentado para que le ponga raigambre indígena, raigambre ancestral, algo que mencione que vas a utilizar, vas a apoyarte también en tradición. Ah, tú cuando vimos los objetivos de desarrollo sostenible, eso sobre medio ambiente, eso es, hay miles de cosas, pero también hay que, de lo que se trata en nuestro contexto, es de enfatizar mucho en el aspecto de que uno de los principales elementos, elementos o agentes protectores del ambiente, han sido los pueblos naturales, que de alguna manera han buscado a través de sus costumbres, no arrasar, sino más bien mantener. Claro, algunos ya... Esa concepción biocéntrica. Sí, sí, algunos ya cuando le metieron a la pesca los detonantes, y cuando le metieron... Bueno, pero el tumba y quema no hacía nada, no era ningún problema. Yo tengo, te conté que, te estaba diciendo que, no se te olvidara leer a François Correa, ya tengo el librito, ya lo busqué en mi biblioteca, para que veas cómo, espérate a ver que yo lo saqué, dije, esto es para ese tema. François Correa. Es el libro de la selva humanizada. François Correa, dice, ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano. Entonces, tiene algunos conceptos de los indios de sana del baupé, sobre manejo ecológico, uso de la selva tropical por los indígenas tucanos, sistemas agrícolas tradicionales en el medio río Caquetá, la reciprocidad como modelo. Bueno, hay algunos que no son artículos de François Correa, pero él hizo la compilación y él escribió la introducción, y algunos artículos, como por ejemplo, la reciprocidad como modelo cultural de la reproducción del medio, y la sociedad, que es taiwano, ecosofía macuna, y ahí ya se empezó a hablar de ecosofía, que es un concepto muy, que se están creando ya una filosofía sobre eso. Los emberachamía en guerra contra los cangrejos, convivir con los dantas, con las dantas, fauna, trabajo y enfermedad entre los cunas, ocupación y utilización del espacio por indígenas, lagonia, en fin, este libro sí te lo recomiendo, yo te lo voy a mandar para que lo mire. Vale, muchas gracias doctora, listo. Eso te dice, puedes mirar un poco para lo que tú quieres, porque por ejemplo, François Correa, centro de lleno, la selva humanizada, y ecología alternativa la puso. La bautizó de una vez alternativa, y eso no era una tesis de doctorado, fue un libro, pero François Correa fue profesor nuestro de la Universidad Nacional, yo soy endolingüista, y él llegó y nos dio conferencias sobre esos temas, y fue increíble. Y como le digo, me llama la atención ese puntico, como que es también el plus de la investigación, tratar de, 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 sí, sí, que es lo diferencial. Para esas tradiciones un poquito. Sí, 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 sí. O si no queda en una investigación más, o sea, me parece. Que lo veo en tus objetivos específicos, y acuérdate, Juan Carlos, que los objetivos específicos, te llevan a las preguntas científicas. esas son las cosas de lo que yo voy a ir haciendo. Para aplicar las creencias, tienes que hacer una pregunta científica, o tienes que plantear una hipótesis que tenga que ver con esto que dices, enfoque de las comunidades indígenas. Vale. Porque la base es conocer de pronto algunas leyendas o costumbres que se puedan utilizar. ¿Y cómo se llaman las comunidades indígenas de la región? Pues tienes que ponerle los nombres propios, por favor. Ah, vale, vale. Porque comunidades indígenas hay muchas, entonces, y no todo el mundo va a saber de la región, esto lo van a leer en Alemania, para ver a alguien que va a hacer un doctorado también, y está explorando tesis, y encuentra y dice de la región, pero ¿cuál región será? Yo no aspira que le digan de qué región es. Entonces, indígenas, ¿cuál es? Ah, vale, listo. Puntualizar la comunidad indígena, entonces. Claro, claro, claro. Vale. ¿Hay que puntualizar también, doctora, los estudiantes de primer grado de primaria de la institución X? También, es muy importante. Ok. Es muy importante porque tú no estás ahí generalizando. Cuando vean filosofía, se van a dar cuenta de lo importante de los conceptos y de la precisión, ¿no? Entonces, en este son los de primaria. ¿Eso ayuda a la contextualización? No son todos, claro. Vale, listo. Y los estudiantes de primer grado de primaria. Puede que, y eso al final de tu tesis lo vas a decir, esto, o sea, esto se puede universalizar, a que todos los chicos que estén en primer grado de primaria, se les puede desarrollar. Pero tú lo que vas a trabajar es con ellos, con ellos en un lugar específico. Ah, ok, listo. En un espacio específico. No es lo mismo los de la ciudad que los de la zona rural. No es lo mismo los de Popayán, los de Cauca, los de acá, de Boyacá, de Tunja, en Bogotá. Los niños de Ciudad Bolívar que los de... Es diferente. Siempre hay que... Porque la investigación siempre va como a la precisión. Vale. Listo, entonces. Bueno, ¿continúo? Sí. Construir una estrategia pedagógica sobre el cuidado del medio ambiente y con enfoque biocéntrico central en la enseñanza de los estudiantes de primer grado de primaria. Ya sería el segundo punto ahí de los objetivos específicos. Decía como la segunda meta, ya de identificar las creencias, saberes o costumbres. Construir la estrategia. Y tercero, evaluar los posibles cambios. Ahora, eso de evaluar, piénsalo. Porque evaluar los posibles cambios en las creencias, actitudes, más que evaluar, podrías poner algo que sea mucho más... Porque, ¿a qué te refieres con evaluar? ¿Qué harías? Pues ahí ya sería incluir la metodología de investigación a acción para ver qué cambios comportamentales tuvieron los estudiantes. Entonces, más bien medir, medir. Medir. Ah, vale. Es mejor, claro, porque es que evaluar tiene otras connotaciones. Mientras que medir, desde el punto de vista de la metodología, sí es muy puntual. Caracterizar o diagnosticar también es diferente. En este caso... Entonces, ya es con una escala, obviamente. Vale. Valorar o caracterizar. Listo. Tocaría hacer esos cambiecitos. Bueno, entonces, ahí también tocaría cambiar un poco la hipótesis. ¿Es posible desarrollar una conciencia ambiental en los niños y niñas de primer grado de primaria a partir de la formulación de una estrategia pedagógica con enfoque biocéntrico que mejore la concepción del medio ambiente y permita desarrollar conductas y comportamientos ambientalmente adecuados y con enfoque sostenible? No, señor. La hipótesis no pregunta. La hipótesis afirma. Es una respuesta anticipada. Ah, ya. Entonces, en cambio, las preguntas científicas, las preguntas de investigación, sí. Por eso se llaman así, preguntas de investigación. Y son, ¿cómo identificar las creencias, saberes, conocimientos y prácticas? ¿O en qué medida las... ¿No? ¿Cómo construir una estrategia? ¿A través de qué recursos evaluarlo? ¿Cómo puedo evaluar los posibles cambios? Esas todas son preguntas relacionadas con sus objetivos específicos y son preguntas de investigación en una investigación cualitativa que no necesita hipótesis. Ok. Listo, doctor. Pero si quieres hipótesis, que es cuando ya dices, a una situación X, yo le aplico este Y, que es la variable independiente. Yo traigo esta cartilla o traigo estas leyendas indígenas o traigo estas cosas y durante seis meses leen y aplican lo que dice esa cartilla. Ellos aprenden ahí y comunican a sus comunidades los cuidados y no sé qué. Entonces, ya cuando te metes diciendo, si yo hago esto en tales condiciones, esto me va a cambiar en seis meses, esto me va a cambiar en un año. Entonces, ya estoy haciendo una hipótesis. Vale. Que como no es tan viable hacer hipótesis en investigaciones de este tipo, entonces, generalmente uno lo que hace son preguntas de investigación. Ok. O una idea a defender, que es diferente a la hipótesis. Vale. Doctora, en cuanto a eso, puedo hacerle una pregunta. ¿Qué tan viable sería no puntualizar en una sola institución, sino tratar de puntualizar en estudiantes de primer grado de primaria, pero de diferentes... En la zona tal, si fuera en Bogotá, la localidad 19, la localidad 8, o Ciudad Bolívar, o... Sí, puedes colocar una zona más amplia. Que se pueda tomar el casco urbano y con, de pronto, estudiantes de diferentes... Siempre y cuando tu muestra sea representativa. O sea, tú puedes escoger una población de mil niños. Y tu muestra tiene que ser representativa calculada, pues, matemáticamente o aleatoriamente. Entonces, tú haces eso y desde que trabajas con tu muestra solventemente, quieres decir que representas con tus resultados a toda esa zona. Y no hay ningún problema. Ah, ok. Listo. ¿Ahí se podría hacer que con mínimo unas tres comunidades? ¿O la representatividad ya depende vía de cuánto...? No, eso sí es matemático. Eso depende de la población. Eso tú... Ahí en Excel ahora ya le sacan a una muestra. O sea, hay programas para eso. Ya no sufre. Antes de eso tocaba casi que con papelitos, como en la rifa. Ah, ok. Vale. Bueno, antiguamente eso era así. Me acuerdo si el doctor Seguilla ya estaba en la época moderna, pero para otros nos tocó un poco más. No estaban tan desarrollados esos programas. Con calculadora en manos. Sí. Sí. Calculadora y fórmulas. Así no se enseñan. Sí, ahora hay programas para todo. Entonces, es muy... Se les facilita mucho la tecnología avanzada en eso también. Sí, sí, señora. Vale, doctora. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Muy rico el ejercicio. Vamos hasta ahora muy bien. ¿Quién sigue entonces, doctor Sevilla? El profe Ruález. Hola, muy buenas tardes. Profesor Juan Carlos, ¿cómo estás? Carlos Ruález. Carlos Ruález. Es que a todos les pongo Juan. Ahora. Sobre eso es el tema que estoy trabajando. Bueno, yo básicamente estoy en un recorrido, en una exploración bibliográfica. ¿No? Sí. Entonces, no he avanzado mucho en la estructuración del problema de investigación. Tengo un cuadrito que lo hice. Me gustaría, pues, compartirlo, pero para que este me ayude pronto a hacer algunas observaciones. ¿No? Eh, perdón. En la sesión anterior, pues, yo había hablado acerca, como temática, ¿no? Los alcances del nombre como signo autorreferencial. Uso, es buenísimo. Y déjame decirte una cosa. Para ahí. Estoy, eh, me encontré entre los griegos de la época de Sócrates. Entonces, cuando están mencionando el nombre o la procedencia de Sócrates, entonces, no mencionan el nombre de la mamá de Sócrates. Y dice, parece que era, o Sócrates, pertenecía como a una clase media, más o menos, una clase, sí, no era plebeyo, no era pobre, no era, sino porque el nombre, de acuerdo con el nombre, sacan el tipo de linaje, pero más que el linaje, que sigue el apellido, acuérdate, sino el estatus, el estatus social. Busca por ese lado, por favor. Yo me acordé inmediatamente de ti. Yo dije, pero mira, claro, acá está todo el tema de los nombres, sí. Ya, dale. Por ejemplo, esta semana lo que he estado revisando, pues, es documentación no referente, primero, a la antropología, ¿no? A los estudios históricos y antropológicos del antropo, antro, antro, ¿qué? Antroponímia. Y más o menos lo que usted, lo que usted comenta acerca de Sócrates, sobre esa variación o aparición de nombres que hoy tenemos, ¿no? Sí. Entonces, cambia de un momento en donde las personas eran reconocidas solamente por un nombre, ya, y al momento en que surgen los apellidos, pero muchos apellidos, digamos, en básico en palabras, surgen inicialmente como lo que llamamos el apodo actualmente, ¿sí? Entonces, digamos, Carlos el Zapatero, ¿ya? Entonces, van surgiendo así ese tipo de formas de expresar el nombre. Pero eso desde el punto de vista antropolímico, o sea, la historia de los nombres, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es avanzar un poco es también en el cómo, en el significado que es para la persona misma que tiene el nombre, ¿cómo influye? Entonces, yo le comentaba la vez anterior que estoy leyendo sobre, en primer lugar, sobre el interaccionismo simbólico, ¿no? Dentro de la psicología social y la semiótica, pues me estoy alimentando de esas teorías. He cambiado un poco de pronto la forma de visualizarlo porque al recibir el árbol de problemas, pues también me tocó mucho en este sentido, ¿no? Partir del hecho de que contextualizar esa idea de estudio dentro de un problema real. Porque en ese momento ya lo asumí como, aunque en ese momento, si es una idea que tengo mentida yo, o la voy a... o cómo la contextualizo, cómo la convierto en un problema de tipo social que valga la pena decir el estudio y que vaya a aportar a la sociedad. Por eso, básicamente, aquí ustedes miran, tenemos un eje principal, que le estoy mirando, que es las dificultades en el desarrollo de la identidad personal. Entonces, tenemos... bueno, hay muchas manifestaciones en la institución que trabajo, pero de igual manera aquí, aquí, hasta arriba yo coloqué las manifestaciones, perdón. Algunas que tienen que ver directamente con lo que... el tema que es de mi interés, que es los cambios y omisiones en nombre, el uso de apodos, y el incremento de nombres de farándula, ¿ya? En los niños y en las niñas. Pero también esas dificultades en el desarrollo de la identidad personal se manifiestan en los niveles bajos de rendimiento académico. Y por otro lado, también en la afiliación a grupos de referencia. Y en el sector donde trabajo, pues esos grupos de referencia son en muchas ocasiones de riesgo, ¿no? Por el consumo de sustancias psicoactivas, formación de pandillas. Al hacer, básicamente, establecer un poco las causas de esas dificultades en el desarrollo de la identidad personal, pues encuentro una, que es lo que les había mencionado, no hay apropiación de su nombre, en el sentido de que no... Perdón, aquí hay una confusión arriba, porque la manifestación es esa, que niegan o se cambian el nombre. No conocen las raíces de su propio nombre, diría, y más que todo, ¿no? Y lo otro es que hay el desconocimiento de las raíces y legados familiares. Otro caso es el bajo nivel educativo de las familias y los hábitos cotidianos, y teniendo en cuenta, bueno, aquí falta precisar, ¿no? Porque estoy generalizando, pero tiene que ver con el hecho de que por lo general no tienen unas actividades de aprovechamiento del tiempo libre y miran el canal de televisión o entrar en las redes sociales. Y otro factor que influye en esa identidad personal es los problemas intrafamiliares y la influencia de los medios de comunicación, la publicidad y la propaganda. Pues bajo ese contexto, y es que la idea mía es tratar de mirar cómo es el nombre un factor que influye en esa identidad personal. Había formulado un objetivo provisional, pues me toca igual revisar la redacción, que es estudiar la apropiación del... Perdón. Perdón, está aquí. No, estudiar la apropiación del nombre sería como determinante en la estructuración de la identidad personal en estudiantes de grados 10 y 11 en la institución educativa ciudadana de Paz, en Pasto. Por lo general, ha mirado cómo trabajarlo en una institución educativa. Como le digo, esto es lo que estoy... No he avanzado mucho, pues estoy básicamente revisando un poco cómo me puedo enfocar, ¿no?, al trabajar este tema. Sobre todo, pues, al hacer el árbol de problemas, me choqué un poquito allí con lo que quiero hacer y con lo que de igual manera, pues, puedo justificar como con el que tiene un impacto social grande. Eso. Bueno, entonces, tu objeto de estudio está súper claro, ¿cierto? Sí. Entonces, la antroponimia. Ahí no hay... Vas a trabajar sobre los nombres de las personas. Sí. En este caso, la problematización está relacionada con el estudiante, que era lo que me preocupaba, que no te había hecho esa pregunta la vez pasada. Bueno, y esto aquí en educación, ¿qué? Porque lo hemos relacionado también con identidad personal. Es identidad personal. ¿El campo desde donde tú harías esto? Sí, desde el campo... Yo estoy ya trabajando con el inter... Para entender un poco más, desde la psicología, el interaccionismo simbólico, ¿no? Porque me permite, básicamente, desde esa visión, entender cómo el nombre funciona como un signo y de qué manera ese signo es interpretado por la misma persona. Ese signo es interpretado, genera cambios dentro de la misma persona, pero también por los demás. Pero de igual manera, pues sí me apoyo en la semiótica, en la semiótica y en la antroponimia. Y más que... Más que en la semiótica, aunque también en la sociolingüística. Te había mencionado a la VOC la vez pasada, porque pese a que él no trabajó los nombres, no, yo no le conozco ningún estudio a la VOC sobre los nombres, pero trabajó mucho en las barriadas y en las jergas juveniles, en todo este tipo de problemáticas del lenguaje y donde la manera de expresarse, incluso los alemanes, etcétera, te dan identidad. Entonces, es cómo se identifican ciertos grupos, incluso marginales o marginados, más que marginales, que los marginan, ¿no? Los grupos son los grupos. La otra cosa es cómo los pueden estigmatizar o marginal. Entonces, ese tipo de cosas, sí lo encuentro en la VOC, para que tú... La sociolingüística me parece que puede ser también muy... De hecho, hay estudios. En España he visto estudios sobre eso, ahora que tú me metiste en este tema, en la cabeza, no, no lo tenía. Ahí... ¿Qué autores has mirado tú? Tienes una gran bibliografía al final. Déjamela ver. Sí, ahorita, por ejemplo, ah, perdón, estoy dentro del interaccionalismo simbólico, estoy estudiando lo que es George Smith y Herbert Johnson. Bueno, Socir es obligado pues por el signo, ¿no? El signo lingüístico, entonces, más que todo. Las antroponemias, la, 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 el interaccionalismo simbólico, bueno, bien. Contemporáneos hay algunos estudios, me, 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 me llamó la atención uno que está en internet que se llama Patrones Sociolingüísticos de la Onomástica. ¿Perdón? ¿El nombre cuál es? Patrones Sociolingüísticos de la Onomástica y es de Carmen Fernández Mucal, de la Universidad de Salamanca. De la Onomástica. Ajá. Y ella a su vez, lo que te va a servir es porque te va a aportar una bibliografía. Sí. Porque, haciendo ese tipo de, de, mira que tiene a la voz. La voz. Sí, 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 con un estudio sobre la motivación. La motivación de un cambio sonoro. La motivación, la, la, la motivación social para los cambios fonéticos, los cambios sonores, en los sonidos. Entonces, esa relación es cuando el lenguaje entra en la vida. Entonces, pueden suceder miles de cosas. Y cuando los nombres entran en la vida, también suceden montones de cosas. Sí, ella tiene una gran bibliografía, por eso me llamó la atención traerte la cuenta. Yo te, yo te mando ya mismo el, 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 a tu correo, a tu, a tu, a tu WhatsApp. Le mando a, para que te la, te la mande. Lo tengas ahí de una vez. Bien. Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Ya lo tuyo, lo habíamos visto la vez pasada. Es tú, el objetivo de estudiar la proyección del nombre como determinante, la estructuración de la identidad. Y específicos aún no los tienes, ¿no? Bueno, objetivos específicos aún no. No, que son los que te van a dar las preguntas científicas, tranquilo. Igual puedes, en este tipo de estudios puedes hacer hipótesis. En este, por ejemplo, puedes hacer hipótesis, ¿no? Pero, puedes hacer también tus preguntas científicas. Gracias. No. ¿Alguien falta por, por presentar? Es que se le, se le cayó la conexión a la otra persona, y Lenny y Juan Bautista que han tenido dificultades para conectarse hoy. Entonces, yo les grabo y les envío también la información a ellos. Lenny estuvo la vez pasada, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Juan Bautista, bueno, creo que ya terminamos. Voy a hacerles una presentación muy rápida. No sé si me dan tiempo, doctor Sevilla, ¿qué dicen? Doctora, no hay problema. Porque a mí me gustó mucho lo que ellos hicieron. O sea, a mí ya me dejó como tranquila, en que ellos van a hacer su anteproyecto, y lo que vamos a ver la próxima vez ya es la forma puntual de presentarlo. Porque yo los veo todos muy encaminados. Pero yo creería que la presentación sería pertinente con eso. Nos queda aquí también y se la encargo si me la puede enviar. Ah, bueno, pues hagamos esta presentación rápida, más como para repasar un poco las cosas que ya hemos hablado. ¿Ya tienen a estos muchachones ahí? Sí, señora. Esos muchachones, ya saben quiénes son. Bueno, entonces, ahí, como están esos muchachones, van a estar ustedes en su investigación, estudiando, misiones, hablando, aceptando, mirando hasta en el piso, pero en todas partes ahí conocen. Rasgándose las vestiduras con la investigación. Sí, en el parte, no, nada menos. Bueno, entonces, de lo que se trata de la investigación científica en este caso, es de que ustedes pasen a hacer una transformación. Por eso la investigación es pasar de algo que uno tiene en mente, que lo plasma en un diseño o en un anteproyecto, o después en un proyecto y después en un diseño, es pasar de ahí a la acción transformadora, y eso es bien pesado, como están estas pobres criaturas, con corbata o sin corbata, subiendo la cuesta, y así es, creo que deben ponerse ustedes en modo investigación, es eso, ¿no? Porque algo muy bonito que dijo Abduzalán cuando estuvo en un evento de conciencias, que lo invitó Clemente Forero cuando era director, que Clemente Forero fue muy enfático en hacer eventos en donde se hablara mucho del desarrollo nacional, hubo un evento y en ese evento, una de las cosas que, dentro de las conclusiones, que se dijo que me llamó la atención, y es que lo que diferencia a las naciones desarrolladas de las subdesarrolladas, es que en las desarrolladas se les da un valor de primera a la ciencia y a la tecnología, y entonces hacer ciencia es como conducirse un poco en perspectiva del desarrollo, en el que investiga sobre el medio ambiente, sobre cómo los niños aprenden mejor, sobre cómo inculcarles hábitos también de observación y investigación, que está trabajando a nivel de que el niño no se quede solamente con repitiendo un texto, sino como dice Jimena, vamos a llevarlo a que comprenda más allá y que los maestros también cambien. Todo eso es a transformar y eso es lo que hará el desarrollo. Tomemos conciencia de que la investigación es para contribuir al desarrollo nacional y al desarrollo de la disciplina, y al desarrollo de la educación. Lo nuestro no comenzó, no comienza hoy, ya lo dije, los viejos que hicieron las primeras reflexiones en filosofía, el demócrito, los viejos, Platón, Aristóteles, y el que no escribió nada, pero que fue la base de todo, que fue Sócrates, que lograron que crear tales fuentes, tales bases de reflexión sobre la realidad, más allá del mito, y mucho más reflexionado sobre cómo encontrar las causas, cómo ponerle nombre a las cosas, cómo buscar las relaciones, etcétera. Y fueron esas bases de esa filosofía que se llamó después occidental, pero que realmente también nació en Oriente, y que pues yo no la toco, porque pues no manejo esa cultura, pero sí, en donde hubo ya reflexión filosófica, tendiendo hacia la ciencia, fue lo que permitió pasar ese oscuro tramo de la Edad Media y del oscurantismo, en donde también se desarrollaba ciencia, pero a escondidas, también se hacían experimentos químicos, ¿no es cierto, profesor Carlos? Sí, en química, pero a escondidas, pero temiendo que te maten, te ahorquen, te quemen, ¿no? y llegar al renacimiento ya, donde empezó a florecer el conocimiento, que incluso dejó atrás a la filosofía, y ya empezó a nacer las ciencias con su propio objeto y su propio método. Antes era la filosofía la que mandaba, ahora ya es el renacimiento, empiezan a nacer las ciencias, las ciencias naturales, ya el ar despliega, ya hay otras cosas. Entonces, de eso es en lo que ustedes se van a entrar a reflexionar también cuando estén haciendo su tendido metodológico y su marco filosófico y conceptual. Nada hubiera avanzado en ciencia si no hubiera sido porque algunos dijeron, bueno, no puede ser solamente hacer postulaciones teóricas, también hay que hacer experimento y hay que verificar. Entonces, crearon las ciencias positivas. Entonces, vino este señor con el nuevo órgano, Francis Bacon, que dijo, bueno, vamos a hacer investigación científica, y la investigación científica es con experimentación, es con demostración, y es todo el positivismo que tuvo un auge, y ayudó también a un auge de las ciencias, y que si bien es cierto, hoy está ya un poco revaluado, no deja de ser importante tener en cuenta que la demostración sí da seguridad al conocimiento. ¿Lo de qué entendemos por ciencia? Pues, obviamente, hay muchas cosas que se entiende por ciencia, pero en general, fíjense ustedes que es una actividad que uno pensaría que es solamente intelectual y no, una actividad también económica y social, y que no se ejerce en un vacío cultural, como dice Miguel Ángel Álvarez, es que hay que tener en cuenta el contexto. Sí, también es una actividad intelectual, sistemática, en fin, todo se adquiere bajo el método científico, y pero otras no, porque las ciencias sociales también son un poco de trabajo con las observaciones, incluso también participando dentro de los procesos sociales, incluso en la inmersión, como es el método etnográfico, entonces no necesariamente todo va con el método científico, porque no todo es, son ciencias naturales, son ciencias también sociales, tienen otros métodos. En fin, entonces, creo que eso después lo van a ver en el propio de óptico, ya unas definiciones mucho más puntuales de ciencias, y como van a tener esta presentación, ahí ya llegan a la tarea de vantagem. La ciencia tiene diferentes funciones, pues, pero, y esto va a tener mucho que ver con los diseños de investigación, hay algunas que son estrictamente descriptivas, por ejemplo, las investigaciones que uno hace en lingüística, a comienzo, cuando uno se tenía conocimiento de muchas lenguas, ya hoy en día hay como un inventario de todas las lenguas, de las indígenas colombianas, pero, que son ciento ochenta y pico, pero, y de pueblos indígenas, pero cuando uno hacía esto, era la descripción de la lengua de Arón, porque, la descripción de la lengua de Sana, y en fin, de cada lengua, lo que hacía era la descripción, no podía hablar de otra cosa, diferente, o después mirar si esa lengua tiene clasificadores o no, la lengua como cuánta, cuál es el inventario de vocales y de consonantes, pues eso toma descripción, pero hay otras investigaciones, y otras funciones de la ciencia que son explicativas, es por eso ustedes en su álbum del problema tienen, donde van a buscar las causas, y las relaciones que hay entre causa y efecto, o entre los diferentes fenómenos, ustedes mezclan bastante, porque ustedes tienen mucho en cuenta el contexto, meten mucho comunidad, meten mucho a los profesores, al niño, al nivel de desarrollo del niño, entonces hay demasiados elementos de relación, que es cuando ustedes buscan explicar un fenómeno, explicar cómo es que adquiere el lenguaje del niño, explicar un proceso, y otros plantean controlar, que es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, de Educación Medioambiental, que es cómo controlo, la actitud de los niños, la actitud de las comunidades, frente al medioambiente, otros buscan ya es predecir, bajo qué condiciones va a pasar esto, que es cuando ya se tienden unas hipótesis, en fin, pero las funciones de las ciencias, de las ciencias son esencialmente, describir, explicar, controlar, o predecir. Ah, bueno, ustedes tienen aquí un metodólogo, que van a consultar bastante, que es Sampieri, hay otros, pero Sampieri es muy bueno, igual les mencioné la vez pasada, a otro, no sé quién, ¿alguien lo recuerda? ¿Otro metodólogo? ¿Otro metodólogo? Bueno, después se lo recuerdo. Bien, ya miramos que, de lo que se trata es de pasar de esa realidad concreta, que está todo lo que uno ve, lo que percibe, todos los problemas que ustedes ya mencionaron en su albos, los problemas no son más sino datos, de cuántos niños pierden el año, o de cuántas personas están afectadas, o de en qué población está sucediendo esto, en qué grado sucede esto, por qué los niños están leyendo solamente repetición y repetición, y no como que no están comprendiendo lo que leen, cuál es la causa, cuál es el afán de los papás para que lean, en fin, todos esos son hechos, datos, cosas diversas, todo lo que ustedes van viendo ahí, y lo que van es tratando de llevarlo a algo un poco más concreto, ¿no? Que es esa realidad, pero ya pensada desde la observación, y lo que ustedes sienten frente a esa observación, que son los problemas, y lo que ustedes van a hacer realmente es penetrar esa realidad, para llegar a unas abstracciones, y mirar eso de manera más organizada, determinar algunas esencias, leyes, de pronto, pero más que leyes, en ciencias sociales buscamos como regularidades, ¿no? Que esto se dé, es una regularidad esta, el comportamiento de los padres, con relación a los símbolos, de los profesores, etcétera. Y esa realidad, ya cuando ustedes lleguen a la tesis, esa tesis ya es lo pensado, es ya la esencia de lo que ustedes ya, hay una abstracción, o algo concreto que ya está pensado, que es el producto de investigación, y que debe bajar de nuevo a la realidad para transformarla. Si no la transforma, esa investigación es una farsa. Entonces, la ética científica tiene que ver con eso, que lo que los científicos dicen, pues es solamente la verdad, pero como ellos la entienden, ¿no? pero que no dicen mentiras. Es decir, cuando cuentan lo que obtuvieron, sin mentiras. Ahora, en la investigación se cometen errores, pero, por eso, en las introducciones y en las conclusiones, siempre se debe mencionar eso, ¿no? Aquí, si hubiera tenido tan apoyo, si hubiera podido avanzar más, esto todavía no es un estudio completo, falta una segunda parte, en fin, hay que decirlo, y eso no pasa nada. La honestidad y la humildad, y la necesidad de cooperación, también, de que entre ustedes se van a ayudar, que por eso hay muchos temas que son similares, entonces pueden ayudarse y cooperar e intercambiarse. Bien, vamos a ver, entonces, cuáles son los objetos y demás para la investigación. ¿Hacia dónde apuntar? Ya vimos la vez pasada los objetivos de desarrollo sostenible, pero ustedes, ahí, mezcladas, con nadadito de perro, logramos meter en esta filmina a una niña, ahí, con su maletica, mirando toda esa cantidad de libros, solita, Mirando a ver qué hace, y entonces, es la soledad del estudiante, la soledad del investigador. Debe haber una claridad sobre que, cuál es el contexto, cuál es, económicamente hablando. No es lo mismo estos dos niños con sus manos tendidas, que este hombre con sus bolsas de dinero, exigidas. Entonces, tenemos contextos diferentes. No es lo mismo el que experimenta con los nazis, los experimentos nazis con humanos, que fueron hechas por científicos, con médicos incluso, que experimentaron con personas. Entonces, no basta con conocimiento, toca mirar, es a qué debía apuntar. No es lo mismo estar hablando de pobreza y de objetivos de desarrollo sostenible, cuando vemos que la realidad son estas personas con sus cambuches, que es lo único que pueden tener, y la masificación, etcétera. Hoy en día hay un debate incluso sobre cómo se experimenta. También el experimento con animales también tiene un cuestionamiento. Entonces, hay muchas cosas que ustedes deben reflexionar de entrada, antes de hacer sus investigaciones también, ya que los tocan a fondo, a cada uno, desde lo social, desde la química, desde la ecología, desde la sociología, desde la psicología, que aquí tenemos variedad. Mira que son cinco personas o siete, y hay variedad. Ya imaginarán ustedes, en lo que es toda la comunidad científica, la variedad de temas que se ocurren y que quisieran investigarse. Y eso es lo que hace avanzar la sociedad. Hay en este momento en el mundo unas preocupaciones por unos aspectos del universo y de la sociedad en lo que tienen mayor interés de investigación. Incluso en los países muy desarrollados, ellos ya tienen, están organizados en un centro para determinar cuáles son los puntos estratégicos, técnicos para estudiar y para investigar, ¿no? Hacia dónde deben apuntar los objetivos de futuros, las tendencias futuras, las nuevas ideas para la investigación. Y fíjense que ellos ponen la exploración espacial, temas de seguridad y de defensa, y las iniciativas industriales. O sea, la industrialización, la exploración espacial y los temas de seguridad son lo que hoy están poniendo al mundo desarrollado, sembrando en las universidades más importantes para que investiguen. Nosotros tenemos también que apuntar cuáles son las nuestras, cuáles son las propias. Y empezar a hablar de eso como investigadores. Empezar en las introducciones, en lo que van a difundir ustedes, en cuando participan en los seminarios, cuando llevan ponencias. No pueden dejar de mencionar esto, no solo nuestro pedacito, sino en qué nos vamos a, de qué estamos haciendo parte. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas tendencias globales que son las siete revoluciones y entonces aparecen ahí donde estamos nosotros, ¿nuestra investigación en dónde están? Miremoslas ahí, por favor, alguno me dice, ¿hay de esas siete en cuáles nosotros cabemos? Nuestras investigaciones. ¿Pueden caber? En la cuatro. En la cuatro. En la cuatro, sí. Información y conocimiento. Manejo de recursos también, ¿no es cierto? Pero más que todo en esa, ¿no? Conocimiento. Sí. Y, por supuesto, en población, cuando estamos hablando ya de, no sé quién tocó el tema de, bueno, sí, temas de población. Generalmente necesitamos... Me entiendo con eso. Aquí también tenemos las metas del G6, que ya son más reducidos todavía, son los que los manda más, en punta de algunas tendencias. Entonces, tenemos Canadá, la Comisión Europea, Finlandia, Alemania, Reino Unido y la Federación Rusa. Ahí echamos de menos, ¿a quién? De los grandes. Estados Unidos. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, me echen el ojito ahí a ver, de esos estudios como, ¿cuál es para nosotros? A ver, ¿en dónde estaríamos nosotros mirando eso? Desde el Reino Unido, Tecnología e Innovación y Rusia, Ciencia y Tecnología, puede ser, ¿no? Sí. A ver. Sí, los que tienen que ver con tecnología e innovación. A ver, parece. Este es un mapeo, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Tecnología para nosotros. Muchos de ustedes incluso hicieron sus maestrías en tecnología, ¿no? No sé cuál de ustedes, pero sí lo hicieron. Entonces, ¿cómo se está previendo esto? O sea, ¿qué se está haciendo para prever esto? Está, entonces, estos, tecnologías, ¿qué más encontraron ustedes? ¿Hay algo ahí de educación? Yo les diría, en Alemania, perspectivas de ciencia y tecnología. Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero, hay pocos estudios sociales, ¿no? Al de Canadá, de pronto, el de desafíos, en la sociedad, oportunidades. Sí. ¿Cierto? En Canadá, tal vez. Los cambios, y la, sí. Y, todo esto de las oportunidades, de las, son, también pensados todos en la, eh, innovación. Bien, aquí sí vamos a encontrar algo nuestro. A ver, estos son las 40 claves para la emergencia de las tecnologías, de las, tecnologías emergentes, mejor dicho, las 40 claves. miren, miren que ahí están las, todo lo digital, están las biotecnologías, está todo lo de, eh, desarrollo de materiales, y lo de la energía y medio ambiente. Por ahí, en algún lugar, estamos, miren, ahí está la robótica, que, tenemos nosotros un, un aspirante que va a tener un, un proyecto con robótica. Bueno, todo esto yo se lo muestro para que miren, las tendencias, lo que llaman también las claves. Esto es pensando en que ya nos metieron en OCDE. Cuando te meten en OCDE, te están diciendo, estás mirando lo mismo, vamos para el mismo lado, hay las mismas oportunidades, podemos hacer este tipo de cosas. Piensa, el químico dice, bueno, caramba, yo voy a, yo me meto en lo que puedo en este momento, que es en mi ciencias naturales, y en el medio ambiente. Y hay bastante cosas en medio ambiente, si no lo dieran, aquí está, cosas que pueden hacer ustedes. ¿Dónde nos vemos ahí, Juan Carlos? Desde la parte de educación, un poquito difícil, pero sí en parte de tecnología, en química, en medio ambiente, sí hay combustible, biocombustible, celdas de combustible, vehículos eléctricos, o sea, tocaría puntualizarlo, ¿no? Algo que se pueda, de la educación. Sí. Fíjense que están señalando, con mucho énfasis también, ahora están tratando de cambiar, todo lo que es tecnología de petróleo, ¿no? Ya es como avanzar, hacia otras cosas, que no sean el petróleo. Bien. Pero, pero, perdón, perdón, doctora, pero hay que, o sea, el que no nos nombren tan puntualmente, pues también no es preocupante, porque, o sea, pues obviamente toda la educación está en todos los procesos, pero es que no estamos así como, o sea, que veamos un punto, o que es que nos veamos más grandes, ¿no? Sobre todo las tecnologías, ¿no? Obviamente es como lo que manda la parada, pero también es un poco preocupante que la educación. Exactamente. Sí, 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 y mira por acá. no es que haya un gran problema en educación, que ya después sí encontré ya estudios de la Universidad de Harvard, que está pensando en hacer estudios macro en América Latina, sobre cuáles son los tropezones, cuáles son los grandes problemas para que la educación avance en América Latina, y por eso van a meter, y para firmar contratos con sus gobiernos, para decir, es que se quejan tanto en la educación que nosotros vamos a hacer ya unas macroinvestigaciones sobre educación. Tengo esa, ya chequeado un documento para mirar sobre eso, pero quería exactamente llegar a como a esa conclusión, ¿no? Que acaba de llegar Jimena. Es muy interesante ver cómo ahí las ciencias sociales vuelven a desaparecer, ¿no? Hubo un auge de las ciencias sociales entre los años 70 y digamos que 90, y ya ahorita están nuevamente las ciencias sociales en comprimir, no son las tendencias. Ah, bueno, lo que les decía, ¿no? La sustitución ya de las... del petróleo por los... por otras formas de... productos energéticos. Bueno, aquí hay 10... Miremos a ver... Lo mismo, ¿no? Entonces, la conclusión es obvia. Nosotros no tenemos ese nivel de... Nosotros no aparecemos ahí ni en amarillo, ni en verde, y mucho menos en rojo. ¿Verdad? Porque no hacemos parte ni siquiera de los países que tienen el más bajo nivel de inversión de Producto Interno Bruto para Ciencia y Tecnología. Ya le metieron a Argentina y a Brasil, que ya les habían metido de tiempo atrás un poco, es lo que los llevó a estar con algún nivel hoy de desarrollo que les permite al menos ser los que desarrollen las patentes para la vacuna, por ejemplo, coronavirus. También está México, aquí no lo metieron, pero realmente México también ha tenido un poquito más, pero no el mismo. Pero fíjate que no aparece ni eso tiene que ver es con cómo los países le invierten a ciencia y a tecnología. Bien. Esa es la parte del contexto que no podemos olvidar. Y que debemos siempre, y que incluso como educadores, hacer reflexiones desde las investigaciones en eso. Por eso siempre hago énfasis en el campo, porque yo he visto muchas, me llegan muchas tesis para que algunos de los doctores de Andorblas hagan tutoría, etcétera. Y entonces uno mira los temas en educación y dice, bueno, sí, pero son como que se constriñen los investigadores, como que no dejan de pensar, sino en pequeño. Y no hacen también una reflexión sobre en qué están parados y por qué es que esa investigación arrancó desde ahí y por qué pudo haber arrancado desde otra parte, pero que hay que empezar con esto. O sea, como dejar sentado el contexto para que su investigación no se aminore, no pierda sentido, no pierda de vista, quien los lea, que tienen claridad sobre en qué están las cosas, pero que lo que se puede y por dónde hay que empezar es por donde ustedes están empezando y que eso es necesario. Y que van a impactar también en la escuela para que sus niños también puedan aportar en el futuro también como científicos y también les gusten las ciencias, en fin, y se pregunten cosas y hagan impulsos en ciencias. Bien, esto entonces es cuestión de método también. Les decía la vez pasada que la metodología es diferente al método y es diferente al diseño de investigación. La metodología es como el procedimiento en general. Voy a proceder así y cuento todo lo que voy a hacer. Pero los métodos, dentro de la metodología están los métodos. Entonces yo digo, voy a utilizar tales métodos que esos sí ya son enfoques diferenciales, diferentes, que son sistemáticos para realizar el proceso de investigación. Entonces ese es el que incluye pasos y en los métodos también tienen técnicas. Entonces la metodología es el conjunto de métodos y de técnicas porque dentro de los métodos están las técnicas, ¿no? Y están los sistemas. Y está la manera como los van a interpretar, o sea, los sistemas de razonamiento o análisis y cómo hizo usted desde su disciplina para apoyar esa investigación. Entonces no se pueden confundir las tres acepciones, metodología, método y diseño metodológico. Aquí está una que dice que método se refiere a las medidas técnicas tomadas para hacer la investigación. Las descripciones de los métodos usualmente incluyen definirlos e indicar por qué usted ha elegido técnicas específicas para investigar un problema, seguido por un esquema de los procedimientos, cómo fue que recopiló, cómo fue que procesó, cómo fue que lo sistematizó. Hay muchísimos métodos de investigación, entonces eso va a depender desde qué taxonomía se hizo, desde qué criterio se hizo. Si se hace según el proceso formal, pues hay método deductivo, método inductivo, método hipotético deductivo, según el grado hay de abstracción, entonces, o será investigación pura, que es lo que se considera básica, o es aplicada, o según el grado de generalización esta fundamental acción, en fin, todos esos que les coloco ahí es un según, según tal cosa, según el número de individuos, estudios de grupo, estudios de sujeto único. Vamos a chequear aquí según lo que ustedes tienen, según el proceso formal, todavía no lo saben, no van a saber si se van a ir por la deducción o la deducción, muy seguramente uno siempre utiliza deductivo e inductivo, por ejemplo, para explicar en el marco teórico algunas cosas, en fin, ¿ustedes están planteando investigación pura o investigación aplicada? Aplicada, diría yo. Aplicada, diría yo. Sí, sí, sí. Según el grado de generalización, ¿investigación fundamental o investigación acción? Acción. Acción. Van más orienta, algunos, van hacia investigación acción, incluso acción. según la naturaleza de los datos, metodología cuantitativa o cualitativa. Pero es que no se podría hacer un multimétodo, doctora, porque, pues, no sé. Sí, claro, hay mixta, hay mixta. Hay mixta, o sea, las dos. ¿A eso te refieres? Sí, 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 señora, porque a veces uno también tiene que apoyar. Claro, por eso. Bueno, cualitativa sobre todo. Hoy en día, se hacen las dos. Ahora, cuando uno dice las dos, es un decir, porque realmente cuando uno mete en cualitativa una estadística, porque hace una encuesta y quiere saber cuántos contestaron de esa encuesta que sí querían el taller y quiénes no, o quiénes les pareció el taller importante y quiénes les pareció el taller, no les gustan los talleres. Ahí no es que propiamente la investigación sea cuantitativa, pero utilizamos una metodología cuantitativa. Y como está dentro de un estudio cualitativo de ciencias de la educación, que es una investigación educativa, entonces, se dice que el diseño es mixto. Segunda concepción, ahora, si es nomotética o ideográfica, ¿todavía no lo pueden saber o sí? No, señora. Todavía no, depende. ¿Investigación orientada a conclusiones o a decisiones? A conclusiones. A conclusiones porque ustedes no están haciendo el Plan de Desarrollo del Gobierno ni están haciéndole una investigación al G8 para saber qué decisión toma, ¿no? O sea, no es de decisión política, pero en un plan, en un colegio o en una universidad sí puede haber orientada a decisiones, ¿no? Por ejemplo, una caracterización de la población para un colegio o para una localidad, para una zona, para, se puede hacer para decidir qué método optan, ¿no? Investigación descriptiva, experimental, expofacto, ¿cómo se ven ustedes ahí? Descriptiva. Claro, y hay otra variedad, o sea, no necesariamente descriptiva, ¿no? Habrá exploratorias, habrá de otro tipo, o sea, no, es que estas son unas taxonomías, pues por eso se los coloco aquí para que vean lo relativo que es esto y que cuando es así tan puesto, tan taxonómico, tan que obedeces a una nomenclatura, no les va a funcionar en la vida real porque en la vida real hay lo que permite es como tomar la decisión en concreto de acuerdo con el objeto, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con las herramientas, de acuerdo con la disciplina. También hay métodos que tienden mucho en cuenta la dimensión cronológica y uno de ellos es la investigación histórica. Algunos de ustedes harían investigación histórica, pues no se ha planteado, pero hay otros que sí van a hacer una historia sobre otras cosas. Hay métodos experimentales, hay métodos predictivos, ¿alguno de ustedes pensarían hacer un cuasi-experimento? Por ejemplo, ¿Gimena? Pues sí, claro, doctora, porque la idea es llevar a cabo un método y pues verlo como si funciona, no funciona, ¿no? Claro, y el método el cuasi-experimental en pedagogía se está utilizando bastante porque ya poner en juego si lo que yo creé, si lo que a mí me parece que funciona, lo pongo en una aula de control y en otra, dejo los que están en una aula de control y al otro el aula experimental y luego comparo resultados. Es una posibilidad. Los métodos experimentales es muy difícil en ciencias sociales, el método correlacional pues es complicado, pero también ¿alguien haría un correlacional dentro de los temas que han visto? En el mío podría hacerse algo correlacional también, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las dos? Por ejemplo, ¿no? Digamos, ya con unos instrumentos adecuados comparar, digamos, hacer un instrumento en donde se hace, se evalúa al nivel de apropiación del propio nombre y otro con respecto, por ejemplo, a una escala de valores o también de rendimiento académico, ver cómo esos resultados pueden tener relación. Claro, y la identidad, ¿no? Como, bueno, muchas cosas. Interesante. Según las fuentes también, y hay mucho, y estos son varios métodos porque en una metodología caen varios métodos. Investigación bibliográfica todos tienen que hacer. Claro. Investigación empírica todos creo que hacen trabajo de campo porque les toca ir a aplicar encuestas, etcétera, ¿no? Los veo a todos haciendo trabajo de campo. También la observación es investigación empírica, ¿no? Según el lugar, bueno, ya eso se sale. Ahora, hay métodos transversales y longitudinales. En longitudinal, ni hablar, eso es a largo aliento. Según el número de individuos, estudios de grupo o estudios de sujeto único, ¿no? Están muy de moda ahora, los focales, los de biografía, ¿no? Los estudios de vida, esas veces. En fin, quería mostrarles eso para que vean, pues, que la gama es amplia y aquí faltan más. Aquí también hay otro, que como ustedes van a tener esto, no hay problema, que esta es una clasificación que hizo un profesor allá del ICIC, que sacó un libro que se llama, bueno, lo recuerdo es de psicología. Vamos por pasos, vuelvo otra vez a decirles en lo que estamos. Concebir la idea, ya la tienen, porque tuvieron que haber dicho, bueno, en algún momento decir, mi idea es trabajar sobre adquisición del lenguaje escrito y del lenguaje oral. No sé cómo me voy a meter a eso, pero esa es mi idea. De ahí pasan a plantear el problema y el problema dijimos que no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. El problema tiene como mínimo estas cosas y como máximo más cosas, como la historia del problema, como la introducción, la problematización que se llama, es decir, contar todo lo que está pasando en un lugar, el contexto, pero como mínimo el problema tiene que tener objetivos, preguntas, justificación y una declaración de viabilidad, es decir, de que es posible hacer ese estudio, de que no, no es un imposible, que no te vas a quedar bloqueado en la mitad del camino. Y tiene que tener, por supuesto, en la concepción de la idea, claro, el objeto de estudio y el campo en el cual va a trabajar. Eso es el planteamiento del problema. Ya de ahí para allá viene lo que se llama el marco teórico que arranca con el estado del arte, que es la construcción detallada de un listado, de un inventario más que listado, de un inventario de autores con sus obras y con los aportes que le harían a mi investigación esos autores. Y ese listado no puede ser tan básico. Tiene que ser exploración de tesis, de doctorado, tesis de maestría, artículos, pero además tiene que ser de teóricos de cada uno de los campos en los cuales me estoy moviendo y también debe ser de los clásicos. Cuando hay referencias que se exigen de menores a cinco años, pues obviamente son los estudios que uno dice, los últimos estudios que se han hecho sobre esto es esto, entonces no pueden ser los de hace cien años. Pero hay que tener los clásicos. Los clásicos pueden pasar cien años pero son los que sentaron las bases. Reputar a Vygotsky con todo lo de la historia del lenguaje escrito. Difícil, ¿no? Porque dejó ya unos postulados muy importantes sobre cómo el desarrollo del lenguaje va unido al desarrollo de la herramienta. La herramienta y el lenguaje son uno y lo mismo prácticamente. El trabajo, o sea, cómo el trabajo y la manipulación de objetos y la socialización. En fin, entonces ahí hay unos postulados que nos permiten arrancar desde ahí. Son los clásicos. También está Luria, también todos los que hayan tenido que trabajar con lenguaje desde la génesis del lenguaje. En fin, pero hay otros que son las últimas investigaciones que se han hecho que deben reseñar. Igual con lo de medio ambiente, igual con lo de nuestro otro tema que tiene que ver con la onomástica. Y es el marco teórico lo que los va a lanzar, el estado del arte los va a lanzar a un buen marco teórico o a un marco teórico flojo. Un marco teórico es flojo cuando la persona, cuando el que lo escribe no sea persona de ese autor, ni siquiera da una opinión sobre él, ni siquiera lo puede ubicar en comparación con otros, sino que empieza a decir como dijo Voltaire, como dijo Samo Novieff, como dijo y entre paréntesis la fecha y no más. No, ahí uno dice flojo. Pero cuando dice los tres autores que mejor han tratado este tema son este, este y este. pero hay otra escuela y otra tendencia que plantea esto y esto ya hubo un caramba, construyó su estado del arte. El estado del arte es clave porque es cuando ustedes toman posición frente a todos los que han escrito sobre su tema y los, 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 casi que los pueden presentar de manera correcta diciendo qué fue lo que hicieron y por qué les aporta a su investigación y ustedes por qué les parece que ese aspecto que trató es de mucha utilidad para el tema que están tratando. Entonces, eso es el marco teórico. Ya después viene lo de definir el tipo de investigación que es el diseño. Cuando ya empiezan a decidir si esa es exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional, si es explicativa, si es de teoría fundada, etcétera, entonces van a mirar que dependiendo de eso es como van a ser el diseño. Si ustedes seleccionan el diseño antes de plantear el problema están perdidos. Quiere decir, esta gente no sabe nada de la investigación, pero cuando ustedes empiezan con su problema y lo tienen bien planteado, ahí sí se van a escribir el diseño. O sea, que lo primero que hay que hacer es el diseño, antes del diseño es el, el, el estado del arte. ¿Ya hizo el estado del arte? Es lo primero que le pregunta al estudiante cuando empieza a decir que va a escribir la tesis. Bueno, ¿ya hizo el estado del arte? ¿Cuándo va a hacer la investigación? ¿Y ya hizo el estado del arte? Porque el estado del arte es el que resume los resultados de investigación reciente en una forma novedosa que integra y agrega claridad al trabajo en un campo específico. Entonces, enfatiza la clasificación de la literatura existente, desarrolla una perspectiva del área, evalúa las principales tendencias y asumo el conocimiento general del área que ahí es donde caben los clásicos. Doctora, perdón, una pregunta. ¿Y en ese estado del arte hay un número, digamos, mínimo de autores? Porque, ven, en la maestría me decían como mínimo 15, 15 referencias o 15 autores ahí. Casi todos mis, mis, mis tutoriados les pido 100. Dios, bueno. Clasificados. Pero hay otros profesores que les dicen sí, mínimo 15, como porque no moleste más preguntando. pero realmente, ¿por qué? Porque cuando, imagínense ustedes cuando están empezando, sobre todo, piensa tú que tienes tanta, un tema tan importante pero tan tratado desde diferentes tendencias. ¿No? Desde diferentes tendencias. Sobre eso han escrito los de la analítica del lenguaje, han escrito los socialistas, los psicolingüistas, todo, ahí tienen muchos teóricos, pero además hay mucho trabajo. ¿No? Entonces tiene mínimo unos 10 teóricos que son fuertes. ¿No? Ok, sí, señor. Pero además de esos teóricos fuertes están las, la producción y la producción no es solo en Colombia. No, ah, mira, solamente la producción en Colombia, los escritos, todos los artículos, todos los avances. Tienes que mirar también en, por lo menos en lengua inglesa que ha habido en las principales universidades norteamericanas, en algunas de Europa, se han interesado por los temas del lenguaje. Entonces, los chequeas. Y es que chequear eso es trabajo. Y cada, fíjate lo que acabamos de desplegar sobre la onomástica, es que eso es, un autor de esos te lleva incluso, te enriquece con bibliografía, que por lo menos la chequeas y dices, bueno, de estos diez que tiene esta persona para hacer este articulito, tú son 20, de ahí yo veo que hay dos que me sirven y ya, coges dos. Entonces, cada vez que estás consultando a alguien que hizo un artículo, como mínimo, te alzas con dos interesantes autores que quisieras explorar y que te van a enriquecer tu marco teórico. ¿Sí te das cuenta? Sí, señora, o sea, que hay que empezar desde la exploración ya, con todo. Sí, ya, es lo primero. Primero, que yo siempre les digo, incluso para poder decir si me sirve ese problema o no, ahí mismo lo despachan. Ya ahorita los del G1 ya están diciendo ¿será que podemos cambiar? Ya fue la primera pregunta que de. Y entonces, el doctor Sisto les dijo ¿ustedes pueden cambiar? Si sienten que están cambiando, ¿por qué? Porque a medida que van avanzando y van mirando el estado del arte ya van diciendo no, 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 esta cosa ya no. Y cambian, por eso entran en un shock, pero es que esto es de shock en shock como la economía. Entonces, dice, recuerde que no hay que ensillar los pasos para la construcción del estado del arte son la literatura publicada, la lectura comprensiva de textos para que tengan ustedes una visión global, la capacidad para explicar esta visión global de autores, consultados, o sea, que tengan los conceptos básicos, que revisen la literatura de acuerdo con esta estructura que se les va a dar, se les da una estructura que yo siempre utilizo que es poner el autor primero, el título de su obra o el título de su obra y el autor porque ya no es ahí cómo escriban la bibliografía de acuerdo a las normas APA, sino es cómo usted le va a más recordar. Entonces, este es el autor o esta es la obra. A mí me sirve mucho recordar esto, el título de la obra porque el tema que trata, hacer la reseña de qué trato en cada capítulo más o menos y decir, ¿me sirve esto? ¿a qué me sirve? Muy bien tratado este tema o no, ¿no? Este autor, la verdad, este autor tiene muchas contradicciones con relación a los demás. Entonces, dar esa opinión es complicado, hay que leerlos. No haga una lista de artículos con resúmenes cortos de cada uno, eso es horrible. Comprenda el campo, los conceptos y las categorías. O sea, el campo es importante, es decir, este lo hizo desde la biología, este es geógrafo, este es sociolingüista, este es psicolingüista, este es semiólogo, este es biólogo, este es químico, todo eso. Y pónganlo con sus propias palabras cada cosita del texto que les interese. Y revise los otros estados del arte en el área de estudio, o sea, ¿qué otros han hecho estados del arte en su área de estudio? O sea, las tesis. Bien, el punto de partida es entonces mover ese cerebro a todo vapor, leer, comprar muchos libros y ahora puedes comprarlo en línea o puede, hay algunas universidades que los dejan entrar, la universidad tiene su biblioteca también virtual que los dejan entrar, incluso pueden entrar, pero hay que buscar las mejores, no digo que sea la de la universidad y sí, tienen que buscar las mejores y defenderse con el inglés para eso, ya lo discutimos y cargar sus libritos y todo. Si yo les pasara a ustedes una foto de lo que tengo en este momento en mi entorno, no me lo van a creer y yo no estoy haciendo ninguna tesis, solo estoy preparando un curso de filosofía y eso implica que usted tiene que rodearse de lo mejor, de lo mejor, de sus libros por todo lado. Ustedes no pueden dejar de ir con libros para todas partes, entre la cartera y en todas partes. Bien, luego viene el problema, usted no puede hacer el diseño como después del estado del arte viene ya todo el problema, usted no puede diseñar si no tiene ya el problema clarísimo, ya está seguro, ya hizo el estado del arte, ella dice, sí, listo, este es mi problema, lo tengo. ¿No? Entonces, ya una vez tiene su problema para la formulación del problema de investigación, entonces tiene que mirar los antecedentes, qué es lo que algunos de ustedes ya escribieron, qué es lo que les molesta, mirar qué es lo que necesitan, ¿no? pero luego vuelven a reflexionar y decir, tengo el problema, sí, logré ya, ya lo encontré, pero después cuando le echan cabeza, cuando lo miran bien, cuando ya dicen, no, no me da lo que yo sé, o sea, yo soy profesora de literatura, pero esto es de mucha psicología y yo no manejo psicología, entonces empieza a desencantarse y a decir, no, no, me tocan unos conceptos que yo no manejo, en fin, entonces ya empieza a decir, debo cambiar de tema, ya no tengo ningún tema, tenía un tema, un tópico, pero ya no, y toca cambiar, entonces hay que volver a redireccionarse, hay que redireccionarse, de todos los peros que saquen van a confirmar si lo dominan, si está incierto en la realidad y sobre todo si ustedes quieren eso, ya debe haber feeling, como decía, como decía esto, Aleksa, Jimena, tiene que tener feeling, debe estar desde lo emocional también, o sea, hay que, debes apegarse a ese tema, te gusta, te encanta ese tema, tú no puedes, eso es lo que te gusta, ¿no? Bien, el problema entonces es el paso ideal al planteamiento, puede ser largo o inmediato, muchos de ustedes ya saben qué quieren, pero lo que no han aceptado es cómo decirlo, y vuelvo a repetir los tres elementos del problema, que son los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación, y en la justificación cabe todo lo que dicen, la conveniencia, la relevancia, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica, la justificación se basa en dos cosas esenciales, en una relación dialéctica entre dos cosas, entre que hay un problema, ¿no? y que yo lo voy a solucionar, y entonces doy evidencias del problema y doy evidencias de que yo puedo solucionarlo, y esa distancia entre lo que hay mal y lo que yo quiero es lo que yo coloco en la justificación, sobre eso sí puedo escribir párrafos y párrafos sin pasarme de tres cuartillas, por supuesto. Cuando uno ya va a hacer el diseño es como cuando se mete a Transmilenio o al sistema o a un metro en una ciudad, que es buscar la ruta, y la ruta es precisamente el diseño, ya cuando uno va a decir, bueno, pero mi investigación es social, ¿yo qué fundamentos epistemológicos tengo para la investigación social? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas, los enfoques, si el mío es cuantitativo o es mixto, o si es cualitativo, ¿no? ¿Me voy a ir por etnografía, me voy por fenomenología, me voy por teoría fundada, me voy por la IAC, ¿no? O me voy a ir de acuerdo a otras, ¿no? cuantitativos en donde voy a hacer más bien unas variables, en fin, o voy a mirar también por dónde arranco esa estrategia metodológica, cómo formulo mi problema, cómo hago el diseño, cómo gestiono el arranque con un cronograma, ¿no? Y todo eso es la ruta. Entonces, esa ruta es la que van acompañadas ya de un tutor y un director. No van solitos, pero ya han hecho previamente un prediseño y luego un diseño. Y después, perdón, un anteproyecto y luego un proyecto para llegar finalmente al diseño. O sea, que todo esto lo separa más o menos del segundo semestre. O sea, lo que están y el segundo semestre. Que es cuando ya al tercer semestre les dan su tutor. El diseño de investigación, entonces, es ya la estrategia general que usted elige para integrar todos los componentes del estudio, ¿no? Debe garantizarles que es así como va a solucionar el problema de investigación y es un modelito que ustedes tienen ya para recoger y medir y analizar. Es el problema de investigación el que va a determinar el diseño y no al revés. Por eso nunca se comienza diciéndoles estos son los diseños. No, es lo último. Aquí hay un, la universidad, hay muchas universidades que tienen abiertos sus bases y sus repositorios para poder mirar cómo ellos han explorado en diseños e incluso crean diseños cada vez más nuevos. La idea es que ustedes también pudieran crear sus propios diseños. Cualquier diseño bien desarrollado tendrá estas cosas, identificar el problema, revisar la literatura, especificar de manera clara y explícita si tiene hipótesis o problemas de investigación o preguntas de investigación, describir los datos que serán necesarios para la prueba de hipótesis en el caso de que sea una hipótesis o explicar cómo van a obtener las respuestas a las preguntas de investigación que son los indicadores del logro. Describir los métodos de análisis que van a utilizar, si es cualitativa o cuantitativa, pues los cuantitativos ellos son muy explicativos de por sí porque dan resultados ya numéricos, pero en cambio los otros sí son interpretativos porque ya son datos cualitativos entonces ahí ya cambia la perspectiva pero eso ya lo van a ver después. Tenga en cuenta que la organización de estructura del diseño variará dependiendo, todo esto me estoy adelantando a algo que todavía no es de ustedes para este nivel pero es para que vean hacia dónde van, hay muchos tipos de diseño, son como 60 y pico, diseño, investigación, acción, estudio de caso, causar, coorte, descriptivo, histórico, hermenéutico, etcétera, etcétera y yo tengo un cuadrito, un estudio que ya hice sobre a qué se refiere cada uno, cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites lo alcancé a hacer para varios. Esto después cuando ustedes estén en eso yo con mucho gusto se lo voy a compartir. Son bastantes, bastantes, me han servido mucho porque eso me ayuda mucho a orientar a mis autoridades. Ok, ahora sí el café. Sí, eso que fue pero como la bandejita paisa. Bueno, entonces está juicioso, ya saben, fíjense que todo fluye muy bien, todo está escrito, ustedes no tienen que ir muy lejos a las cosas todavía y también tienen posibilidad porque eso es lo bueno de ser investigador, que pueden aportar, o sea, se les pueden ocurrir cosas y las meten ahí y las validan. Dicen, no, yo hice mi investigación así y me funcionó y ya están aportándole al método. ¿No? Entonces, toda la imaginación, toda la creatividad es lo que necesitamos, muchachos y muchachas. O sea, todo. Que no sigan al pie de la letra en nada, sino que vamos a crear, a ser libres. siempre con la rigurosidad, el respeto, la solvencia teórica, en fin, pero libres, que la investigación es libertad para poder aportarle a la sociedad. Entonces, con eso les cierro esta presentación. Doctora, muchas gracias en nombre de todos. Me parece que es muy pertinente y máxime ahora cuando estamos empezando a colocar las bases de tal forma que podamos construir un proyecto lo suficientemente sólido que no toque cambiarlo por el camino, sino que con estos antecedentes ya podamos tener algo digamos que vaya siendo cada vez más definitivo. La verdad que me parece muy clara la explicación. No sé los compañeros si tengan alguna anotación al respecto. Muchísimas gracias, doctora, por tomarse el tiempo para ilustrarnos en todo lo que se nos viene encima. Pero sí, me alegra mucho que como que si nos estén dando este acompañamiento desde antes de iniciar. Me parece bien valioso. Y una preguntita así como no sé como de la logística. Si nosotros iniciamos en octubre, o sea, nosotros vamos hasta cuándo, cómo es, semestral, o sea, no tengo muy claro esos tiempos. Empieza el acto de inicio, o sea, la ceremonia del brindis de arranque, la vamos a hacer por medio virtual y esa se hace el 30 de octubre. Ok, y ahí hasta qué el primer mes entran con el propedéutico. Es un curso con la doctora Norma, disculpenme el apellido, tengo mala memoria, pero ven con ella el curso propedéutico que es en donde van a trabajar a partir de su anteproyecto a avanzar más. Entonces, avanzar ya en revisar toda su estructura y empezar a discutir sobre el contenido de eso. También les van a dar sobre el manejo de las fuentes de información, que también es muy válido para ustedes, y cómo presentarse a eventos y cosas. Es un propedéutico muy práctico. Luego viene otro semestre en donde van a ver filosofía. La filosofía, curiosamente, la ven conmigo. Entonces, van a tener como esa fundamentación filosófica y a mirar un poco todo eso de los paradigmas porque ustedes en los métodos se van a encontrar con muchos paradigmas y como a tener, y sobre todo en educación. En filosofía la educación se ha hablado mucho, todo el mundo habla sobre hacia dónde ir y cosas como esas. Entonces, van a tener como esa fundamentación y luego ya vienen otras asignaturas que tienen que ver con las ciencias de la educación propiamente dicha que son la currículum y demás. Todo con módulos, todo, en fin, eso ya es una parte de plataforma y de cronograma que se les entrega al día del inicio en donde aparece ya clase, el orden de las clases que van a recibir, la duración, las fechas y les entregan su usuario, su contraseña y su correo electrónico de la universidad. Ok, muchísimas gracias, doctora, y nuevamente le agradezco de verdad por estar acá desde el principio gestando estos proyectos. Muchas gracias, muy claro, todas sus explicaciones. Gracias. A ti, Jimena, muchas gracias. Entonces, ya creo que es hora de almuerzo. Yo creo que ya es un poquito pasado. Bueno, entonces, me despido de todos ustedes nuevamente, les agradezco su gentil atención y siempre encontrarán en Andoc con el doctor Sevilla toda la colaboración para su proceso. Muchas gracias. Descansen. Gracias, doctora, muchas gracias por su colaboración. Gracias, doctora, también. Ya de hoy yo era, además. Sí, sí. Ya se me secó el cabello. Ya se me secó el cabello, ya, 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 ya. Se ve que moda. Ah, bueno, muchas gracias a todos, un feliz fin de semana y que la pasen rico en esta fecha tan especial. Bendiciones. Bueno, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. No, no, no.